Señoras y señores, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Su amigo Kaiser aquí como cada semana en este testamento de locura, tozudez y terquedad que se llama el paraban de Hanlon, así que, bueno, aquí ya sabes que vendemos churros y no chayotes, bueno, ahorita ya mi chicharrón murió, así que estoy usando una combo prestada ya a ratos se la regreso, obviamente que primero nos chille la notificación a ver si eso está, se está compartiendo, parece que sí si hay audio, eso es algo bueno nada más bajarle el volumen para que ahorita compartieron en los grupos para que no estemos obviamente los más importantes y vice políticos del señor Paco Rodríguez que pues todavía nos aguanta, el círculo de periodistas y escritores del Estado de Jalisco, Me Canso Ganso, La Fábrica TV, Color de la Política MX, Chavo Rucos el grupo de TES Jalisco, Política Yomol Baratillo, el grupo de La Clave Online, el grupo de Amulo Delante ella también Política José María Morelos y Pabón seguidores de Nabel Hernández, 60 millones con López Obrador el grupo de Freelance Wankers Política en México Orca 2.3 del tocayo Antonio Paine y pues ahora sí algunos grupos que pues ya nos sacaron pues ya ni modo, no digo ya habíamos hecho por ahí habíamos tratado de mandar réplicas y pues algunos administradores me dijeron que pues no que la verdad no, no era el contenido que a ellos les gusta o de alguna manera pues de ahí se dio o que pues a lo mejor eran bots o eran pues ya sitios de de noticias que pues ya estaban automatizados y pues ya prácticamente igual que Facebook cuando dices una palabra pues te banean en automático, ¿no? y estoy bueno ahorita pues aquí con el mal foco de esta computadora hay disculpe, bueno con que se escuche y con que se vea ya si el cruce quiere meter al rato pues bueno un día interesante primero de agosto prácticamente frescas las noticias ya que no hemos hecho el show de la fábrica de cajas pues vamos a hacer un punto con pegado un encabezadón medio deportivo con unos highlights no vamos a meternos tanto en esa onda de de analizar o sobreanalizar las cosas pero pues son los olímpicos que prácticamente están pasando sin pena ni gloria, ¿no? de alguna forma no pues la pandemia sí le ha bajado mucho el ánimo al mundo sí lo ha puesto en vilo la verdad estas cepas que han estado mutando siguen prácticamente causando estragos en el estilo de vida y en la economía pues no solo de este país ¿no? de todo el mundo prácticamente seguimos en un estado vigilante tenemos que seguir guardando la distancia usando el cubrebocas prácticamente evitar lugares muy concurridos y pues ya si usted tiene un esparadrapo de estos pues ponérselo y y ponerse en las manos evitar las aglomeraciones de gente pero pues prácticamente se ve muy difícil ¿no? hay mucha gente que no ha estado obedeciendo esto en Tokio incluso en los olímpicos en Japón el repunte de casos por COVID está aumentando y es debido a los olímpicos ¿no? de alguna manera si aunque el japonés es muy educado y es muy este disciplinado pues si está sufriendo ¿no? por estas por estas repentinas subidas en los contagios algunas noticias pues por allá que nos llegan ¿no? pues obviamente los contagios que aumentaron en Japón es algo que pues es natural cuando hay ejemplos de eventos multitudinarios pero que aún así este es imposible ¿no? que la gente no cruce una con otra este algo que dio de qué hablar fue el equipo de softball de México tirando el uniforme a la basura algo que si bien las las el presidente de su federación no supo ni cómo explicar ni cómo defender yo creo que es un gesto de aparte de la falta de respeto ¿no? yo creo que es una cosa como una especie de espaldarazo es algo que bueno viste la casaca del de México con orgullo o solamente la usaste pues para pasearte gratis a Tokio ¿no? representando a la federación hay muchas cosas que se conflictúan en esto es raya en lo patriótico en lo patrioterista no sé la opinión la que usted comente la que usted pueda decir francamente es la que importa ¿no? hay gente que hay atletas que se han matado toda una vida para representar a los jugadores de este país y simplemente pues estas chavas pues están demostrando están sacando el cobra ¿no? por ahí dos boxeadoras hacían duras críticas de decir que fácil es para ellas y de ahí deducieron que es que no podían cargar tanto en la maleta cuando otro cuate les dice bueno se robaron las colchas y las almohadas del hotel y no pudieron llevarse el uniforme o no lo pudieron donar o no lo pudieron o sea algo de la de la peor de la peor tipo de naturaleza en cuestión de relaciones públicas y salió el presidente a defenderlas que era por cuestiones de peso o sea por favor o sea es algo que raya en lo ridículo de que no o sea puedes traer una maleta pues puedes meter otra o sea hay cosas que se escapan de toda lógica y esto es una pesadilla de relaciones públicas esto es la delicia de los medios esto es la esto es el papel del malagradecido por cierto las chavas quedaron en cuarto lugar eso es algo que prácticamente puede sorprender o no pero hasta ahorita parece que todos los que van y están en estos Juegos Olímpicos representando a México están quedando en cuarto lugar eso es algo como de la dimensión desconocida o sea nunca habían llegado tantos a Olímpicos aún sin el apoyo que tanto se cacarea que les quitó la CONADE que Ana Gabriela Guevara es una corrupta que se chingó la feria que no sé qué pero aún así muchos de los equipos que van representando a México están llegando a los primeros 10 lugares cosa que antes pues se veía impensable incluso una chava en gimnasia en trampolín quedó en octavo lugar la clavadista que tuvo este error fatal este vaya trágico error porque le costó quedó en cuarto lugar o sea son cosas que pasan yo recuerdo unos Juegos Olímpicos de Grecia cuando el equipo alemán de clavados se resbaló y en ese momento aquí ya tenemos al consorte tílico de esta de este pinche programa el ingeniero Leo Cuadros cómo está ingeniero cómo le va qué tal qué tal qué tal aquí andamos Tony qué dices cómo 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 te ha tratado la vida de la chingada mejor no empecemos hablemos de cosas más agradables como que ahorita qué qué pudiera ser agradable si estamos este atravesando por cierto desmadre bien lo decías tú la cuestión aquí de las chamacas pochas no nacidas en México pues es es algo muy papeles mexicanos pero que no sienten el 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 color no sienten lo que es realmente vivir acá en México la chinga que se para yo por eso fíjate que no me clave tanto en eso porque hay muchas cosas que no vamos a darles un escopetazo en el pie no no es que y simplemente les voy a les voy a traer un nombre a la cabeza como dijiste tú es la comidilla nada más es la comidilla voy a traerles un nombre y todo el mundo se llenó de orgullo y todo el mundo Andy Ruiz ah ese güey tampoco es de aquí y cuando ganó todo el mundo lo presumió como mexicano pero el cuate dijo yo quiero representar a México quiero ser el primer peleador de peso completo no como ese cabrón de Jorge Kawashi que no ese güey es una pantomima y que no se puso con cualquiera se puso con el campeón mundial ese entonces con este cuate Anthony que Anthony Joshua Anthony Joshua y y los memes salieron flotaron el patrioterismo el Tim Canelo que estuvo detrás de la separación y se vendió y se vendió más atrás la UFC UFC Caín Velázquez si no 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 también y volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo o sea porque cuando algo de esto pasa yo lo que hablé y es lo que dije no me voy a clavar es la comidilla de que pues oye al menos por respeto pues regresa el uniforme si no lo quieres que si el uniforme no es de marca no es Chanel no es de la vaya ni siquiera es Nike era la marca Lin Inc que pues creo que ni en su casa la conoce creo que ni los chinos ni siquiera lo hacemos nosotros esos son los patrocinadores los que patrocinan con los uniformes a toda la a todo el comité olímpico creo que hasta la selección trae ese ese uniforme la selección mexicana de fútbol y en ese sentido pues no vamos a ser leña del árbol caído solamente es un como lo dije yo es una tormenta de caca de relaciones públicas las chavas quedaron en cuarto lugar no hablemos de la selección varonil de béisbol que también la eliminó Israel hoy en la mañana me entero y queda estar haciendo rayitos pues pegándose en la pared ¿por qué? porque él si es beisbolero él si es pelotero él si le gusta y ahora si sintió por ejemplo esa noticia que también contrastó hace poco en la mañana oiga ¿qué piensa que la selección de México le ganó 6 a 3 a Francia? y ella te pregunta pero ahora que ahora si no quiere ni hablar ¿por qué? porque ya le dieron en su deporte y eso es lo que francamente este pues si les pues si es algo muy pues muy lastimado ¿no? que gacho cuando alguien cuando sabes que México queda eliminado que eso se siente aunque no sigas la disciplina aunque no sigas el deporte oye es que jugaron es que jugaron manitas calientes y perdimos contra si te digo jugaron manitas calientes y perdieron contra Uwekistán chingas estamos así de cerca de ganar y te quedaste pero o sea todo este tipo de cosas son las que yo me pongo a pensar digo bueno cada 4 años pasa lo mismo digamos hablamos también de mundiales y eso o sea no se han puesto a pensar que realmente debería de ser como un hábito o hacerlo hábito que los chamacos se metan a hacer deporte y se encuentran que son buenos en algo pues apoyarlos como es pues si pero hacerlo hacerlo algo que o sea si nos ponemos a pelearnos por otras pendejadas que si las consultas públicas que si esto que si lo otro hay también por qué no por qué no fomentar por qué no fomentar el deporte por qué no hacerlo este obligatorio tanto en las universidades así como el tipo de Estados Unidos no sé por qué ya habíamos hablado no le puedes decir que como este como yo un día escribí una editorial hablando de ella de que yo no voy a yo no voy a ir a decirle a alguien es que es como el baboso que está tragando chetos y la patina del queso en los dedos y el baboso está criticando algo porque Alexa Moreno ha venido no solamente a superar competencias internacionales ha venido a superar el clasismo y el fat shaming y las críticas duras del bloque White Seacan que no se identifica con ese tipo de cuerpo que te ves gorda que es su puta madre y muchas atletas en gimnasia enfrentan lo mismo pero aquí toma otra cosa por qué porque la el la 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 gimnasia no es un deporte potencia en México no no es algo que tú puedas decir como el estúpido ridículo y cochino fútbol que pues se traga se respira y se vende como chingadas coca colas en cada esquina la 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 gimnasia de alto rendimiento no es un deporte como como lo como lo exporta China como lo exporta Rusia y como lo salga Estados Unidos ahora la gran sorpresa de estos olímpicos es Corea del Sur Corea del Sur es la revelación de los Juegos Olímpicos son cuarto lugar en el medallero y nadie está diciendo nada de Corea del Sur Corea del Sur está arrasando literalmente está llegando a un nivel que tú dices oye un cuarto lugar es cuarto lugar pero son Juegos Olímpicos y algo histórico que pasó hoy en el atletismo de este Usain Bolt ya ves que ya no participó a partir de este estas olimpiadas en los 100 metros la prueba reina quien crees que se la ganó un italiano no es que son Usain Bolt ya dio lo que tenía que dar o sea y la ganó un italiano Marcel Jacobs quedando así a nada de llegar al récord mundial no olímpico al récord mundial ya el récord mundial pero son son cosas que pero son cosas que han pasado un montón de cosas aquí este estas olimpiadas como a mí lo que se me hace bien curioso y bien raro es no ver los estadios sin gente no 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 aparte un poco de un poco de motivación a los deportistas a los atletas para poder rendir a todavía más de lo que pueden dar y eso y eso es algo que por ejemplo el deporte de alto rendimiento pues se traga a los atletas o sea literalmente los consume o sea una carrera deportiva de un atleta en su en su máximo esplendor son 10 años o sea este cuate empezó a los 18 y a los 28 32 ya está prácticamente fuera un futbolista no se diga así es pero pero en el caso de Alexa Moreno para mí se me hace algo increíble la verdad con mi respeto para mí es algo que yo siempre he salido y he sido muy vocal francamente creo que para mi gusto que gacho que no que no haya ganado porque también hay acusaciones de que pues los jueces no la están calificando como deberían que que hizo obviamente están checando que hay una mejor actuación de Alexa Moreno hay gente que se está dando cuenta o sea ya estamos en el en el tiempo en el que ya no es de que ya se tome la decisión y ya te acuerdas por ejemplo cuando a este Bernardo Segura lo descalificaron después de haber cruzado la línea de meta o sea cosas como esas pasaban pero ahora sí son debatibles ahora sí tienes a toda la gente diciendo para empezar los Juegos Olímpicos ahorita son de los peores vistos en el mundo o sea no no tienen el mismo rating que tenían hace hace cuatro años valga la redundancia casi cuando fueron los últimos en Río en Brasil en Brasil en Río pero hace cuatro años si te fijas hace cuatro años ninguna televisora tuvo derechos de transmisión no se quisieron arriesgar a tener derechos de transmisión no sé por qué no sé cuál sería si no era redituable o si no 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 quisieron venderles o no sé pero no sé si recuerdas que hace cuatro años no hubo no hubo transmisiones pero ahora parece que fue una al menos aquí en México al menos aquí en México una bendición una maldición disfrazada de bendición por así decirlo y se los llevó la sacudida a los a los pobres brasileños ahora sí que arrastrando desde las deudas del mundial del 2014 hasta la fecha todavía no pueden no han podido este alivianarse ya ves que tuvieron también panamericanos previo previos previos a los olímpicos después del previos a los olímpicos así digo no manches que chingas les pararon yo pensé que se iban a reactivar económicamente como tanto vienen pregonando todas las partes del mundo y francamente la FIFA y el comité olímpico ellos les valen madre ellos se ganan ellos sacan el dinero y ellos no lo meten a países sede eso es una mafia en el caso y lo vuelvo a decir por ejemplo esto si descorazona por ejemplo a los países sede Japón ahorita está desembolsando una lana que pues para empezar no le está arredituando de alguna forma tendrá que hacer algo por ahí para sacar esto porque al final le cuentan los olímpicos son un negocio y en el caso como tenían que hacerlos ¿no? pues si ya por compromiso al igual y pudieron haber declinado imagínate pudieron haberlos declinado pero pues un país como Japón declinar algo pues no 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 es bien raro culturalmente para ellos no estaría muy bien visto no no y vuelvo y yo al menos dejar las cosas y yo al menos voy a estar como los japoneses no 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 pero al menos voy a estar yo ahorita como disco rayado ya nada más para acabar vuelvo al mismo tema de Alexa Moreno que no no me deja de dar vueltas en la cabeza obviamente ya como deportista creo que ya le tapó la boca a todos los detractores a todos los críticos a todos los haters envidiosos similares y conexos ya creo que Alexa es una atleta consagrada mundialmente puede tener un futuro muy brillante obviamente también en el deporte y aparte sabes en este país que no no sabemos apreciar ese tipo de deporte o que no conocemos o que no hay apoyos apenas hay escuelitas pseudo escuelitas donde te enseñan gimnasia pero nada que ver con una competencia de alto rendimiento te voy a decir no quiero ser no quiero que los hijos se me haga chicharrón no lo que pasa es de que puede ser un parteaguas pero pero o sea volvamos a lo mismo recuerda lo que lo que platicamos una vez que pasó del fútbol no 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 los deportistas los futbolistas los chavitos que tienen que pagar para poder llegar no no pero yo me digo ya no voy a eso yo me refiero ya por ejemplo que pensábamos de Ana Guevara que iba a revolucionar el mundo del deporte y no lo hizo y ojalá digo que o espero que la pinche lengua y a los hijos no se me hagan chicharrón pero si Alexa Moreno decide pues seguir su carrera deportiva o seguirla por otros medios como entrenadora o no sé este cualquier cosa lo que ella decida bueno es su futuro es lo más seguro es lo más seguro que va a seguir haciéndolo de esa pero pero la bronca son los detractores que se meta los detractores ya tiene con que si se mete a la política ahí no le va a valer madre ojalá no te vuelvas ojalá no te vuelvas una Ana Guevara francamente ahora para aquellos que acusan al comité olímpico mexicano de de la falta de apoyos y que por eso no hay resultados véanse para atrás dénse una vuelta e incluso a la más memorable que fue Sidney 2000 que es una sola medalla de oro y fue por Soraya Jiménez y desgraciadamente también lo hemos dicho en ese programa Soraya Jiménez murió en el olvido murió endeudada murió enferma BH1N1 por cierto le dio una le tuvo una operación una complicación le extirparon un pulmón y nunca quedó bien la chava y la chava se acabó olímpicamente y creo que es una carta muy ingrata de este país hacia los atletas de alto rendimiento más a los que ganan francamente es la vida con gente recuerdo recuerdo un Guillermo Fernando Platas también recuerdo un Guillermo Pérez en Taekwondo que ganó medalla de oro y también lo regresaron a su rancho allá en Puebla a cuidar vacas no le cumplieron nada se colgaron de sus victorias y ahorita pues que van a decir ahorita si le dicen que Rayito es un pendejo que porque no los apoya pero francamente no es algo y sienta las cosas quien venga de quien venga a decir que esto que esto es algo por favor cuélguese de otra cosa si usted es oposición y está usando esto para golpear al gobierno cállese el hocico y vea el pasado y luego me dice y vea que lo mismo los consentidos son los de siempre el fútbol y dos que tres deportitos por ahí pero francamente a los que sí deberían haberle metido por ejemplo una Belén Guerrero que se partió la madre para también hacer medallas de un velocismo y también las penurias que pasan aquellos que son ganadores y aquellos que sí tienen el talento y así que tienen el temple los nervios y se han partido la madre por este pinche país han sido tratados de una manera muy ingranta francamente los deportistas que han llegado a los primeros 10 lugares a los olimpicos no es poca cosa estás dentro de los primeros 10 de la élite mundial pero claro en las olimpiadas lo que ocupas es subir al podio es lucir la medalla pero no no hay esa potencia no tenemos eso no no el talento existe pero como dices tú no está la inversión no están no hay unas plataformas y ojalá ojalá esto sea como antes hace cuatro años nadie quiere sacrificar nadie quiere en eso ¿por qué? nadie quiere poner nada nadie quiere hacer nada porque ahí es donde está los propios los propios competidores como esta chica pues están metiéndole de su propia inversión de su propia lana de su propio conseguirse sus propios medios para poder trascender para poder hacer las cosas y pues qué bueno qué bueno por ella o sea cuarto lugar no es malo a nivel mundial no es malo a nivel mundial no ya ha ganado campeonatos mundiales ya o sea ella llegó como una favorita llegó a la final cumplió con con las expectativas no decepciona a mí no me decepciona francamente no a mí no me decepciona nada que hubiera sido que hubiera sido lo mejor pues tener un oro en parte de de Lex Amore bueno sin embargo pues no se da así ya están ahorita te digo ahí están las deliberaciones ahí están los las las declaraciones y que a mí me decepciona bien bien cabrón la indiferencia de los que sí pueden no no del comité olímpico mexicano para empezar la indiferencia del del comité olímpico mexicano no eso va a ser lo de siempre si no recuerdan a Alfredo Castillo pues prácticamente es que ustedes pues la neta entonces no tienen memoria y les importa una pura y dos con sal otro dato interesante hablando internacionales de cabezadón y fábrica de cajas mezclado es los casos que bajan en Inglaterra 39% los casos de COVID dan a la baja en Inglaterra y eso porque se levantan muchas restricciones la gente ya no sabe ni qué chingados o sea prácticamente toda Inglaterra no está vacunada no hay por así decirlo se está logrando la inmunidad de rebaño y pues ahora sí que no sé hay bastantes cosas que los ingleses están aplicando por ahí ellos dicen cualquiera de las variantes de las vacunas que son en esta variante delta por así decirlo ya sea la vacuna de Moderna de Pfizer de CanSino Johnson & Johnson AstraZeneca y no sé si se me olvidan algunas otras no curan per se el coronavirus no lo erradican pero sí te ayudan a que no te mate eso es algo que hay que tener muy en cuenta que sí mitiga mucho de los riesgos que conlleva el contagio por COVID no es 100% seguro de que no te vas a contagiar pero sí es bastante seguro de que no vas a sufrir una intubación o un paro respiratorio por no haberte atendido eso es algo que sí por ejemplo ahí mi dragón ya me había metido al censo de hecho ahí el señor de Moderna y yo tuvimos una discusión este y diciendo no es que esto no te hubiera pasado si no hubieras aplicado cuando lo tocaba yo en una transmisión dije prefiero que la gente que esté más podida que yo se vacune pero qué pasó que hubo gente que no necesitaba vacunarse o que realmente no le tocaba pero aún así fue a hacer fila aún así se metió sin cita sin documento y sin nada y sí terminaron vacunando gente que no tenían que vacunar y que gente que realmente necesitaba la vacuna que sí estaba en riesgo pues se quedó sin la inoculación eso fue por cuestión de que se estaban quedando las dosis no 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 o sea hubo gente que simplemente desde el desde los no tenían no tenían desde los que consiguieron la vacuna por afuera como siempre pasa los que se vistieron de viejitos los que se metieron en dos filas los que siempre como siempre pasa no la pinche gente inconsciente que le jode que le jode el plan a otra persona que sí hace las cosas de manera institucional y pues bueno esta pinche gente desgraciadamente sí gracias a ellos pues vale madre no te hacen no te has vacunado entonces pues ahora sí que hasta que me toque ahora sí de que ya hasta que llegue la ahora sí ya me dijo mi dragón no te vacunas ¿no estás a la casa? pues ni de modo voy a estar como el perro con moquillo fuera yo tampoco me he vacunado pero sí sí tengo la intención de hacerlo simplemente por el hecho de pues de sentirme bien conmigo pues o sea posiblemente no me vaya a pasar nada posiblemente sí ¿verdad? pero pues entre que son perros o son manzanas mejor hay que tener las cosas no o sea que hay que extremar precauciones obviamente ya hay tres cepas ya está el hongo negro Juliakán están aumentando los contagios andale andale el hongo negro yo aparte lo que me he dado cuenta que en varios lados amigos que están trabajando que casi casi les están exigiendo la vacunación no deberían de exigírselas deberían de exhortarlos a que lo hagan para minimizar los riesgos como dices tú pero tanto como exigir de que si te vacunas o te quedas en empleo eso se me hace algo fuera de lugar pero es ilegal pero lo bueno pero lo bueno es que es ilegal están reservando el derecho de admisión en algunas empresas digo bueno pero sé que están bien amparadas no sé no porque están en el general de trabajo con la gente yo sé que sí ahora no las cosas de pandemia al menos no lleguemos a un apocalipsis zombie como todo mundo creyó que iba a ser esto que bueno que bueno que las reglas de cualquier empresa no son ley y no son vinculantes por eso hay una ley federal del trabajo que regula todo esto que muchas veces les vale madre a los síndicos o a los representantes de los trabajadores pero que bien llevando un caso ante cualquier lugar de conciliación arbitraje si están aplicadas malas reglas de ese tipo de empresas pues no tienes al contrario no tienes ninguna ningún problema vinculante así que mientras hay muchas cosas que son ilegales en algún momento yo dije de esa empresa laboratorio que hacía exámenes totalmente humillantes a la dignidad humana como cuántas parejas actuales has tenido o has consumido drogas alguna vez en tu vida o bueno son datos que son irrelevantes a la empresa donde que si tienes hongos en los pies que si tienes hongos en los pies o sea no son cosas totalmente irrelevantes y curiosamente tienes una muela picada no entras y bueno eso se usaba para cuando ibas a donar sangre ya eso ya no lo aplican que si tenías tatuajes o sea todo eso también todo eso te pregunto ¿tienes hongos picadas? ¿tienes tatuajes? ¿cuándo fue la última vez? son datos indignos son cosas totalmente humillantes y por eso que les pasó lo que les pasó y mucha gente cree que no sabe defenderlos y hay muchas empresas que están en el mismo sistema que están en esa mochez judio cristiana estricta de la biblia cuando les conviene y cuando no son muy demócratas pero ese es el tipo de cosas que prácticamente no podrían aplicar porque a final de cuentas también si la gente no se quiere vacunar no la puedes obligar claro que le vas a tirar carrilla le vas a decir covidiota pero muy en el fondo también es un derecho y desgraciadamente se tiene que respetar me guste o no como decía Voltero que no me gusta lo que dices voy a defender hasta la muerte tu derecho decirlo si no me creen pues lean el último artículo al señor Víctor Rocás el señor Víctor Rocás ahorita haz de cuenta que fue como la central de abastos surtido fresco variado y nuevo cabrón hay para todos le pega la derecha le pega la izquierda le pega el covid le pega la economía le pega la neta imperdible lo que el señor Rocás todo lo que en esta semana ha aventado unos 6 7 artículos francamente no terminas de reírte de uno a mí algunos la neta yo me estuve riendo con ese de la derecha la verdad me hizo el día y con otro la neta con ese de la izquierda pues sí como que oye eso no es una piedra eso es un asteroide o sea no dejó con cabeza francamente lo hemos tenido en este espacio sabemos como como se las gasta el señor y es algo la verdad la verdad imperdible todos los artículos ahí están tanto los que él pone en su en su en su Facebook como los que él pone en ese político ahora sí que ya si usted quiere tiene la paciencia y quiere entender un poquito ese universo de de la crítica que por cierto a todos aquellos que se suscriben al canal de de Facebook y al de YouTube pues les agradecemos también las mentadas de madre porque han estado lloviendo del último programa que hablamos de Cuba ah como están lloviendo mentadas de madre del correo y francamente es lo que le digo pues que ese es el debate o sea yo agradezco los comentarios y ya la controversia yo creo que voy a abrir un Patreon de los que quieren que vaya a vivir a Cuba pues póngale para agarrar el primer barquito y habrás unas vacaciones ahí en Varadero no te caen mal pero bueno son son cosas que de alguna forma hemos tratado de ser congruentes con la crítica hemos tratado de guardar la vertical de no agarrar tanto monte pero usted en plena pandemia puede vacunarse tiene acceso a la vacuna que el gobierno le ofrece no se ponga mamón y vaya si usted es una población de riesgo pero también sea consciente de que hay gente que está en peores condiciones que usted también tenga un poquito de empatía hacia el prójimo y sabrá que el sol sale para todos no vamos a vivir yo ahorita estuve hablando con mi hijo de hecho aquí está bueno está ya en el cuarzo y fue lo que le dije yo prefiero que seas burro lelo y letrado a que vayas a una escuela y termines en un octavo yo no quiero eso yo no quiero un hijo inteligente que saque diéces y que al rato me Dios mío llegó la presidenta así de arrodíllense miserables gusanos no sé así de ¿dónde está la imagen pues? ¿dónde está el video? ahora sí ah bueno para no para no para no o que no estamos tan presentables o qué onda que dicen que dicen por ahí no hay mujer que hubo que hubo no hay mujer fea sino mal arreglada pero no natural es mejor digo como le dije yo mi dragona yo te conocí fodonga así que no hay no hay sorpresas no es que no tengo donde acomodar el teléfono no pues yo tampoco mira yo lo traigo aquí en la mano y ahorita pulsa de maraquera mi chicharrón explotó desde el último RCD que nos hicieron y le tuve que pedir prestada la compu de las tareas a mi sobrino dije oye me veo en la horrorosa necesidad de pedirte tu compu así que este nada no pues obviamente está bien obviamente quisiera haber agarrado el teléfono para transmitir y la compu de producción para evitar esos cortes no sé señora presidenta que haya oído hasta ahorita o que le interesa de la vendimia de naranjas estábamos hablando de obviamente de la cartera de opciones que soltó el señor Rocas toda esta semana que francamente intenso es es franca es francamente un como decirlo es subestimarlo francamente esto está a niveles nucleares que ni Chernobyl ve pero no a mi no me crea ahí está la página y ahí está el índice político en unas semanas he aventado más de 7 artículos y el con esa trilogía que sacó sobre la historia de Cuba que francamente es una de las que está mejor documentadas y que pues la he puesto ahí en el link de YouTube junto con todas las mentadas de madre que nos avientan este y por ahí que Quique también estuvo haciendo ahí como que su investigación cita pero si es este lo mismo no la gente puede opinar cualquier cosa este país sigue siendo libre y pues si quiere decirnos que buen programa o con una mentada de madres ándale dije ya ya se fue ya no no todavía está ya la recuperamos ya 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 la recuperamos dije que onda ya no le gustó tanto que ya por eso por eso se va malditos bolcheviques con mis datos yo dije ay Dios dije por qué no se acorta oh rayos pero no no sé señora presidenta qué qué opina usted hasta ahorita ay pues lo mismo que hemos dicho en cuatro años nada nuevo ahorita todos están fijando en Cuba por qué qué curioso que hasta ahorita hasta ahorita se dan cuenta porque gana más medallas que México y sin tanto apoyo o pues obviamente ya sabemos que es dinero lo que buscan son intereses económicos lo de siempre ay la libertad cuál libertad o sea no les ha interesado nunca no sé si ustedes han visto bueno en los videos del kawai o del tiktok el cuate que pone caritas en los mapas sí qué pasó México qué pasó historia para tontos eso y ves tú por ejemplo Estados Unidos cómo avienta ayuda humanitaria ah pues en forma de armas y ejércitos y y concejales y asesores de guerra para los muyahidines o lo que quieras pues es que está como esa que publicaste que el Face dijo que era mentira que lo habían documentado como mentira ajá o sea yo dije pues dónde está la mentira y te salvo pero me debes pero yo me quedo con tu tierra pero sigue siendo tuya pero es mía pero y ya cuando dije no que es falso dije pues falso qué cabrón claro no pues es propaganda y eso es lo que lo que lo que lo que dije yo eso es una no deja de ser un rosario de mentiras hay un canal que también por ahí alguna vez compartí los superamiges de la justicia social de Manuel Lannan que es muy bueno la verdad a mí me gustan sus doblajes sus guasas con los superamigos pero si dentro de eso también hay hay muchas mentiras como es que Cuba le expropió a Estados Unidos muchas de sus empresas pero viendo la documentación que sacó el señor Rocás muchas de esas empresas se crearon con deuda cubana o sea Cuba pide el dinero hace la empresa pero Estados Unidos la maneja y cuando la expropia Cuba Estados Unidos se siente o sea ¿cómo es posible? y por ahí lo de Roger Waters también que Roger Waters nunca dijo eso o sea cuando hay artistas que han hecho innumerables declaraciones sobre países uno de ellos Dennis Rodman que prácticamente cada que va a hablar algo de Norcorea desaparece de redes sociales y son son los pormenores ¿no? de que mientras que a uno les das el reflector pues a otros los tienes este viviendo en aspas los tienes en la sombra pero bueno son cosas que ya yo creo que algo que le va a gustar mucho a la presidenta Quique Estado que lástima que no está Quique y es este otra vez las restricciones en el estado de Jalisco volvemos al semáforo Sandía verde por afuera es que ya sabíamos que conce conce que fue nuestra presidente la que dio esa definición de semáforo verde por afuera y rojo por adentro es la verdad o sea al final de cuentas a la gente le vale madre y eso ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo una o sea la gente que puede cuidarse y que puede hacer la diferencia en cuidarse y en no hacer lo que no se debe de hacer le vale madre y mucha gente como nosotros o sea tenemos que seguir trabajando y tenemos que hacer este hasta lo imposible por seguir yendo a trabajar por seguir saliendo a pues a exponerte a darte en la madre a darte en la madre a chambiar entonces la gente que sí que nomás sale y que es que estoy aburrido y voy al antro que voy aquí que voy acá que hago mis fiestas de 500 personas o sea ahí es donde donde dices pues es que eso no es algo indispensable que yo vuelvo yo vuelvo a tomar lo mismo yo vuelvo a decir qué casualidad que cuando fue campaña electoral como estaban los mítines como estaban los mítines como estaban los mítines de los políticos como estaban o sea el mismo gobierno hizo que se relajaran cual sana distancia ni nada hizo que se relajaran las medidas de precaución las medidas de sana distancia todo ese tipo de cosas el mismo gobierno lo 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 estuvo difundiendo ¿por qué? por sus campañas políticas qué casualidad que aquí en Jalisco ahora sí ya ganaron los achichincles del tío Pelonchas y ahora sí ahora sí ya vamos a la alza otra vez contagios y lo peor es de que ya entre los jóvenes digo no mames digo cuando esta madre nunca había pasado es que estos mismos güeyes hicieron que la misma gente se relajara dijeron no pues estamos en verde toda madre cuánto nos aventamos en verde todo el proceso electoral es que en realidad nunca dejó de haber nunca dejó de haber casos nunca dejó de de estar mal posiblemente a lo mejor me oiga mal porque yo trabajé ahora que en esto de las de los medios electorales yo estuve participando yo trabajé yo yo tuve pues ahora sí que cobrando del erario ¿verdad? pero pues ahora sí que pues ni modo o sea lo que es es lo que es es ha hecho cosas horribles en mi vida como cuál es trabajar por el gobierno lo que es lo que es la necesidad exactamente o sea no digo que yo agradezco que me dieran el trabajo que temporal en ese tiempo pero o sea eso de de estarnos mintiendo que estamos en semáforo verde y que la gente estaba bien relajada y que ya no pasa nada en los mismos Oxxos a mí me tocó ver gente que ya no en la ciudad de México o a los días que estuve por allá decían ah ya estamos en semáforo verde ya no no le hace que no entres con tu cubrebocas ya ni ni gel ni la gente que ya está vacunada o sea lo mismo ya ya estoy vacunado ya estoy inmunizado es lo que estabas diciendo Tony que la gente que la vacuna pues no no te inmuniza al cien por ciento pero si te si te protege si te ayuda en caso de que sí pero sigue siendo portador en ese sentido sigue siendo portador y tú mismo puedes hacer que otra persona caiga en ese en esa la gente que no está vacunada la gente que no y deja de que no esté vacunada que a lo mejor está vacunada pero no tiene la la misma defensa que tienes tú no y aparte ahí es donde se hacen las mutaciones que es lo que ya pasó y ahorita ya están este contagiándose niños adolescentes y jóvenes que no solían hacerlo antes ahí está el señor Rocás ay señor un saludo señor Rocás y el en ese sentido la bueno son son cosas que muy bien que mal también el señor Rocás puso su experiencia con el COVID también nuestra presidente tuvo COVID varios amigos cercanos a mí tuvieron padecieron COVID-19 te acuerdas pues yo todavía traigo las pruebas del COVID sí me la dio a finales de mayo fue nuestro becario el que le dio también porque estuvo en contacto cerca de alguien con un familiar que estaba también 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 ¿te acuerdas los días que no fui? ah sí que también trae la sospecha de que ah también sí siempre sí sí caí sí caí sí caí te voy a decir porque no era una gripa común y corriente no era gripa no era gripa sí era COVID toda la sintomatología de COVID era COVID pues yo ahorita bueno se va a ver idiota pero así de la has ligado no no déjate de eso aparte pues sí vas y corres y te lavas compulsivamente las manos pero eso de los escapularios del detente no yo encontro una manera de mantener alejada la enfermedad cuando siento que me está pegando yo le digo cómo te amo COVID y se va güey me abandona como todo no estoy diciendo que lo haga pero francamente negativo hasta en eso así de ay gordo cuando eres cariñoso eres insoportable vámonos a la chingada pero no hay con los que sí es cierto hay gente que lo hemos dicho durante mucho tiempo hay gente que es alerte que comer una verdura a comer frutas frescas a tener una dieta más o menos o sea son los mismos que están criticando a los atletas que están fallando son los mismos que están sentados con una un refresco de dos litros y una bolsa de frituras de papitas así de espérense llega un cable de vernil así de espérenme así de y decidió hacer Quique que viene de 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 observador voluntario observador electoral observador sí 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 es que tú fuiste observador fíjate que ahorita antes de que yo no fui observador yo fui capacitador asistente electoral antes de que llegue el checkpoint charly acabo de ir a la consulta acabo de ir a votar no es consulta que no es consulta acabo de ir porque soy jalisquillo el señor rocas bienvenido señor cómo está el señor rocas bienvenido señor muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes como estamos buenas tardes a todos muy bien gracias licenciado en deportes hola qué tal buenas tardes qué gusto saludar disculpen las el miembro el miembro fundador apenas qué milagro qué milagraso licenciado en deportes ya no ya no ya no nos sorprende tanto el señor rocas porque ella es más habitual que tú así que y no lo pongo porque estoy buscando su banner o sea ya lo encontré ya no te va a dar tanta atención yo ya venía hablando del señor rocas que tuvo una semana yo lo dije intensa es una es algo muy diminutivo no no esto es del tamaño de amenaza nuclear quien haya leído los artículos desde el lunes hasta el domingo creo que no dejó títere con cabeza creo que le pegó a todos el último que escribió fue el grande y obviamente habla del COVID habla de su experiencia personal no los voy a espolear es un artículo son artículos bastante extensos y como el señor lo dice pues se permite la paciencia del lector yo la verdad este el que me el que sí me agradó fue el donde le pega bien sabroso a la derecha pero ya después le pegó a la izquierda y voy a sacar un fragmento no voy a decir de cuál artículo para que la gente que nos ve lo busque y es que pues ahora nos dice nos hemos tenido que rebajar a oír youtuberos con opiniones y yo eso no era necesario así que yo dije es ese dolor de al menos se acordó de nosotros pero no sin más preámbulos el señor ya sabe que aquí así como es en sus escritos es así igual en este espacio y obviamente le damos la bienvenida señor igual a licenciado en deportes que ahí está en segundo plano pero usted no se preocupe usted díganos señor no 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 nada más acompañarnos estaba yo escuchando sobre lo del este lo del covid estaba bueno yo creo que ahorita tenemos o existe información a pasto desinformación toda la más útil para sacarle trapitos al al sol a cualquiera es increíble realmente estos últimos días que he estado escribiendo incluso yo por lo regular no escribo para los fines de semana y pues la realidad es que se presenta todo así de primera mano para escribir criticar hablar decir lo que lo último que escribí el último artículo que escribí sobre el covid yo no había querido expresarme nuevamente sobre el covid por la cuestión que 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 desprendido con mucho respeto y es que pues esto ya es un ya es un tema de tabú prácticamente hoy lo hoy lo describí lo más extensamente que se puso se pudo y en en mi escrito tratando de no tocar eh eh susceptibilidades pero realmente estamos en un momento y en un punto en el cual o tocamos susceptibilidades o las tocamos eh la pandemia independientemente de que insisto es es no se puede negar la transmisión de los nuevos patógenos tampoco se puede negar pero ya ha llegado a un punto que es es más es más una pandemia de terror que una que una pandemia de este de índole patológico de índole este transmisible o incluso mortal estamos hablando de una población mundial de más de siete mil quinientos siete mil ochocientos millones de habitantes donde cada año mueren alrededor de cincuenta y ocho millones de habitantes de los cuales aproximadamente son cuatro cinco millones de habitantes que duelen por enfermedades cardíacas donde aproximadamente mueren un promedio de un millón y medio de personas por problemas de inmunológicos y de ahí se pueden desprender aproximadamente un millón ochocientos o un millón doscientos supuestos enfermos del COVID caray yo sé que es es tema tabú pero están muriendo mucho más personas por problemas de afecciones cardíacas por problemas de afecciones automovilísticas vaya en el mundo están muriendo hoy día están muriendo más personas por accidentes automovilísticos que por este por problemas de del COVID entonces yo no digo que no sea importante es relevante definitivamente pero cuando cuando lo tomas todo en conjunto te das cuenta de que sí efectivamente estamos atravesando por una situación complicada pandémica que pues no no hay que quitar la importancia no hay que restarle la importancia pero caray tanto como para cambiar drásticamente diametralmente nuestra vida mundana y nuestra vida cotidiana y poner en riesgo no solamente la economía familiar sino la social la nacional la economía mundial para ponernos en un grado de control de dictámenes que pues vaya no no se habían observado durante durante muchos muchos años afortunadamente las personas y como también lo escribí lo estoy escribiendo porque hoy voy a publicar otra cosa estamos acostumbrados a que a que cada día más nos dicten qué es lo que tenemos que hacer y nuestra y nuestra capacidad de raciocinio se ha visto disminuida al más mínimo significado ahorita si todo el mundo dice no es que las vacunas efectivamente las vacunas no están sirviendo no funcionan si apareció la primera nos pusimos la primera yo les voy a ser sincero yo no me he puesto ninguna vacuna y no me voy a poner ninguna vacuna hasta que a mí alguien me confirme y me garantice que la vacuna está funcionando porque por todos lados se está diciendo es que la vacuna si funciona ah bueno y si funciona y si funciona porque está sacando una segunda es que la segunda si funciona ah ok y entonces de dónde surge la tercera cepa no es que la gripa es que esto y que es una es una mutación de la gripa y que ya tenemos en los laboratorios ya propuestas si todo lo que es la genética de la gripa ok entonces es gripa o no es gripa y de ahí se sueltan a decirnos que no tenemos que vacunar que es para nuestra protección que es para y yo insisto y lo voy a nunca lo voy a dejar de insistir y entonces para qué carajos tenemos un sistema inmunológico millones de años de sustentar un sistema inmunológico que mal que bien nos tiene hoy aquí con más de 7800 millones de habitantes en el mundo no es un sistema inmunológico nuevo ni es una epifanía de la que ahorita nos desprendió ay sí somos como las perdón pero somos como las pinches cucarachas no nos va a venir a desaparecer no nos va a venir a desaparecer no tiene ese virus la verdad es que no nos va a venir a desaparecer y toma un punto importante porque porque Inglaterra Inglaterra soltó las restricciones las 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 aligeró Inglaterra aligeró sus restricciones y tiene un bajón de 39% de contagios o sea lejos de volverse más restrictivos se volvieron más laxos y empezaron a tener esa inmunidad de rebaño lo que durante mucho tiempo también tocamos en este programa o sea ellos empezaron a decir bueno la pandemia no se va a ir pero pues si nosotros tampoco empezamos a a tener ese dinamismo algo de de uno de sus artículos que sí me que sí me tocó la verdad y lo que decía con el licenciado con el ingeniero Cantinas que bueno que está la licenciación de Ports aquí para que lo escuche también y hablo de esta mini conversación que tengo con mi hijo de yo yo prefiero que seas burro y letrado y tonto a que estés aprendiendo en una escuela y después tenerte en un ataúd a mí no me sirve eso yo no quiero que estés expuesto a este chingado patógeno porque el COVID existe es obvio es una enfermedad oportunista como yo lo dije en muchas ocasiones es una es una enfermedad que se que va a depredar si tienes un sistema inmunológico débil si tienes enfermedades relativas también tocó usted ese tema al alcoholismo al tabaquismo a la obesidad a la rodilla madreada que todos ya la tenemos te vas a quedar ahí ¿no? este y también por este tipo de cosas que le digo la gente es alérgica a tragarse una verdura cruda a comerse algo hecho en casa a hacer 20 minutos de ejercicio a caminar dos cuadras y son son cosas que también lo hablo con mi hijo y digo bueno no toda la vida se puede tener pero traigo una coquita hay cosas que lo dice el señor Rocas automovilistas chocas automovilísticos hay diabetes hipertensión obesidad presión alta y muchísimo y hay un hay una playa de enfermedades allá afuera que matan a millones y las ratas también de dos patas y el llevándose la gente de corbata los pobres servicios de salud y añadidos a todo esto estrés laboral y algunas otras enfermedades ya del siglo XXI que llegaron para quedarse trabajos tóxicos también el señor Víctor Rocas tocó un tema que dije si como vas a meter a 40 niños en un espacio que se parece más a un reclusorio es algo que yo se lo compro al 100 sí dígame nos escucha señor a ver si parece que se le cortó a ver si ahorita lo recuperamos ahí está ahí está ahí está porque eso es perdón continuo sí el problema el problema de aquí es la incongruencia en la que todo ha caído es la incongruencia a la cual todos nos hemos nos hemos dado la cuestión tan fácil es ya se implementó ya se implementó un un continuar la educación de los de los jóvenes tal que viene ahí está sí por internet la oligarquía atacando señores ya se estaba ya se estaba tardando la versión de veras no lo vean no lo vean esa bronca a ver vamos a ahora no se voy a atender mi cámara de la escolaridad a ver señor parece que lo estamos perdiendo se lo está cortando el audio alguien nos puede escuchar se lo volvió el audio ahora sí que a ver si ahorita lo recuperamos parece que sí ahorita se le cortó ya lo ya lo cortaron siempre pasa cuando se pone así intensa la la conversación si empieza con con ese con ese tipo de cosas a ver si ahorita se vuelve a conectar obviamente no dudo que siga la conversación pero sí en su último artículo la verdad este se llama héroes el grande a ver ahí está ya regresó vamos a ver ya nos escucha señor a ver perdón este me escucha sí 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 lo escuchamos bueno adelante bueno sí sí adelante no sé si se escuchó todo lo que estaba yo comentando anteriormente no no se escuchó se cortó bastante rato ahorita estamos discutiendo eso ah entonces perdón continúen ustedes para volver a tomar yo este conocimiento de lo que están hablando no 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 se quedó en cuanto nosotros hablamos de esto por ejemplo las restricciones que bajaron a Inglaterra usted empezó a comentar esto no la experiencia del COVID que mucha gente no tiene este y esta falacia que están vendiendo los gobiernos este autoengaño por así decirlo ahora ya la gente bueno antes se atacaba incluso al al doctor López Gatell que él era el culpable de todo esto López Gatell ya no está dando ni siquiera sus conferencias y la gente sigue exactamente igual tengo gente que ahorita está saliendo de vacaciones que está yendo a centros turísticos que está abarrotando restaurantes bares tiendas eventos masivos y que aún así le sigue echando la culpa al gobierno cuando se enferma lo dije ahorita con unas personas a los cuales me dicen oiga pero es que como les han pegado las restricciones pues mal y mientras siga saliendo la gente así sin cubrebocas y sin las medidas de seguridad va a ser mucho peor no necesariamente porque la gente mueva o no la economía tan solo hay en el restaurante cuanta gente se molesta porque las quintas dividen los grupos que traen si gente que no quiere estar separada de su grupo que quieren estar 15, 20 gente en una mesa la mesa es de 5 personas este restaurante no pero si hay meses pacientes si pero no puedo tenerlas ocupadas pues por ahí la cuestión es que nada más se permiten un porcentaje de personas y que seguimos teniendo ese tipo de gente que sabe que tiene que evitar las alumeraciones que a final de cuentas tú podrás decir lo que quieras ya no es una cuestión tanto de salud ya es una cuestión incluso de reglamentación es una cuestión de que ok estamos asediados por el gobierno el gobierno nomás está viendo cómo sacar partido de la pandemia porque no han hecho nada propositivo para evitar los contagios lo que sí han hecho es poner multas ominosas a aquellos que no cumplan sus reglas o sea tú puedes tener el aforo de la gente correcto puedes tener a 20, 30 personas en un espacio de 100 pero no tienes cubrebocas no tienes los geles no tienes vaya no tienes ni los servicios más básicos en el baño no tienes jabón no tienes un montón de cosas pero son lugares que por lo regular están mantenidos por esta corrupción que son de cuates de los cuates que están ahí en el gobierno hace poco yo les comparto por ahí una experiencia a un cuate le cerraron un salón de eventos ahí en el rancho más grande del país y fue porque el mismo cuate del evento le dijo le llamó al cuate que no le había regresado 100 platillos el evento en cuestión era de 500 personas el cuate fue y demandó a Profeco porque no le habían regresado no le dieron la comida equivalente de 100 personas y fue a reclamar eso pero cuando Profeco se da cuenta de esto va y multa al municipio ¿por qué dice ese permiso? yo le pregunté un cuate ¿eso es legal? sí lo puede hacer no me estás choreando no sí se puede hacer y en este caso también reglamentos llevan una sanción ¿por qué? porque no puedes hacer esto o sea estas son son reglas extraordinarias son tiempos en los cuales sí se pueden dar las secretarías ciertas atribuciones que no se pueden dar en otras circunstancias ¿por qué? porque es una es una cosa que está desde arriba o sea es algo que aunque tú digas oye tenemos riesgo de una bomba atómica pues todos a protegerse pero sí puede salir el cuate que no no van a caer bombas y paz lo mata una bomba y entonces ¿qué va a decir? es culpa del gobierno no la alerta ya está la alerta es para eso eso es una cosa y eso es lo que digo bueno al menos el gobierno alertó pero claro que también está como dice Felipe nuestro profeta de Macuspana yo siempre le digo rayito que saca sus escapularios abrazos no balazos abrazos en un lugar en el que sabes que tienes que guardarlas a una distancia o sea y es lo que siempre lo van a atacar no es esa munición que sabes que siempre te van a estar dando en ese punto y por más que a veces quieras y lo digo desde el fondo de mi corazón y de mis tripas a veces por más que quieras defender la mejor defensa es desmarcarte todo este tipo de sin razones y sin sentidos ¿por qué? porque un día ya lo dijo el ingeniero un día estás en elecciones y tienes el semáforo en verde y al siguiente día estás regañando a los ciudadanos que porque se descuidaron cuando en el caso aquí de Jalisco especialmente Enrique Alfaro Enrique el insignificante llamó a la gente a salir a votar los mítines a reventar denunciamos los mítines de los que iban a presidentes municipales con aforos llenos retacados de gente sin cubrebocas sin respetar la sana distancia que ahora vienen a decir que es culpa del ciudadano es tener poca madre y nada de vergüenza y el caso de Veracruz también pasa algo similar y en algunos estados que también nos gobierna Morena pero no son especialmente lo digo yo están jugando a ver quién vale más madre si Morena o Movimiento Ciudadano no sé ahora sí que es una furia que es una furia de costales ahora sí eso estaría mejor que las peleas de Vox Balines que salen en la televisión no sé ahora sí que complicado pero ahora sí señor Roca síganos síganos diciendo como nos estaba como nos estaba yendo en ese en ese diálogo que tenía usted muy intenso sí yo yo disculparán ustedes que sea yo como dice a veces usted señor este Kaiser que sea yo a veces más radical que sea más este y mi actitud sea o mi señalamiento sean más directos yo sí no estoy de acuerdo en que el gobierno o el que en el que el gobierno nos ha estado avisos y este y que nos ha estado tratando de ayudar proteger no yo no estoy de acuerdo en eso oiga ni siquiera estoy de acuerdo en que han llevado una planeación correcta a nivel municipal estatal y federal cada quien ha hecho lo que ha querido por su cuenta sí sin atender razones sin atender consideraciones sin exigir nada ni a las farmacéuticas sin exigir nada a los a los este bueno si me están escuchando sí 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 lo escuchamos ese ese y vaya cada quien cada quien desde su cada quien desde su desde su nicho de poder ha establecido sus propias reglas sus propias condiciones sus propias normas en base a las a las situaciones y a los factores más endebles que se puedan hacer las farmacéuticas no se han hecho responsables de la de los de 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 sus vacunas más allá de decir que pueden ser útiles y que pueden tener cierto grado de protección para quienes se las ponen los gobiernos no han hecho tampoco su o este de ellos eh alguna garantía para establecer que las vacunas no se van a colocar a menos que estén perfectamente probadas comprobadas y reprobadas las personas en general los ciudadanos están dispuestos a vacunarse cuanta madre les pongan enfrente aún a pesar de que se saben se saben y no sabemos perfectamente somos conejillos de indias y estamos dispuestos a hacerlo nadie atiende razones nadie atiende historiales nadie atiende situaciones las enfermeras los médicos los doctores trabajan prácticamente trabajan prácticamente con un clínex en la mano que es lo único que les da trabajar en las instituciones de salud del gobierno eso me consta yo tengo tres o cuatro amistades que trabajan aquí en el hospital y pues ellos tienen que comprar sus enseres ellos se tienen que hacer cargo de su de su de su seguridad y pues que ahora sí pues a lo mejor a lo mejor el gobierno les reparte detentes para que se puedan ellos cuidar de alguna manera ya más espiritual pero realmente ese es el ese es el meollo de siempre en todo el asunto nadie se hace responsable nadie quiere señalar a nadie y todo el mundo terminamos haciéndonos pendejos la realidad es la que estamos viviendo estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria que surgió de una situación que pues ya no tiene el caso de venir a platicar pero surgió de un prácticamente surgió de un crucero de un crucero con 100 personas que no vigilaron y que traía el COVID y desde ahí se sustentó toda una avalancha de situaciones que nos llevó a lo que vivimos hoy y por ahí también el señor Kaiser se acordará ustedes se acordarán señorita Brenda seguramente el ingeniero también de esto escribí yo y bastante y de ahí estamos aquí en esto estamos ya en una tercera cepa en un tercer virus que pues no es nada extraordinario insisto no es nada extraordinario enfermedades surgen enfermedades quedan en el en el olvido basta más recordar la 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 pandemia que hubo en Londres en 1663 que había no se supo la peste bubónica no se supo ni de dónde salió ni cómo surgió ni cómo desapareció y ahí quedó nadie supo ni cómo surgió ni cómo desapareció pero ahí está históricamente ahí está latente se llevó una tercera una tercera parte de la población de Londres de Inglaterra sí eh eh pero realmente todavía hoy se está investigando y se está tratando de averiguar de dónde surgió cómo salió y ahorita estamos enfrentados de nuevo a otra enfermedad aquí la cuestión es tan sencilla nos tienen controlados nos quieren controlar y cada día nos controlan más todas estas normas que nos hacen nos han impuesto son normas estúpidas son normas eh que no tienen ningún sentido como bien lo dijo y yo estoy de acuerdo con ello porque no estoy totalmente opuesto siempre a lo que dice el el chingado gobierno sí el inepto gobierno pero en algo sí estuve de acuerdo la vacuna por sí misma eh fue creando una sensación de seguridad casi casi de inmortalidad en mucha gente que descuidó muchos puntos y muchas y muchas cuestiones de su propia salud entre ellas el primer descuido fue el creer el pensar que no existía o que no había una transmisión o una posibilidad de transmisión de algún patógeno o enfermedad el segundo descuido fue el haber creído que realmente las farmacéuticas estaban haciendo algo por nosotros y creer que de veras instituciones privadas financieras como las como las como las empresas farmacológicas estaban velando por nuestros intereses y por nuestros derechos como seres humanos ese es el primer error que cometimos estos cabrones nunca van a hacer absolutamente nada por nosotros que no les aporte y que no les participe un beneficio y eso lo olvidamos constantemente el gobierno nunca va a hacer absolutamente nada por nosotros que no les aporte a ellos como gobierno como autoridades no les aporte el sustento de su poder y el sustento y el mantenimiento de ese poder oprobioso sobre nosotros nunca lo van a hacer porque nosotros no nosotros no no tenemos ninguna opción cada día tenemos menos opciones cada día tenemos menos libertades cada día tenemos que sujetarnos más a normas leyes y cada vez nos engañan más como chinos entonces el que es lo que sucede pues que ahora como ustedes hace un momento estaba yo escuchando los estaban diciendo o se estaba comentando es que yo no me quiero o yo no creo que la vacuna o yo la vacuna no pero pues nos las tenemos que poner no es obligatoria claro que no es obligatoria nadie tiene obligación de ponerse una vacuna nadie debería de tenerse de verse enfrentado a la obligatoriedad de colocarse una vacuna insisto que no tiene todavía una garantía de de ningún tipo sin embargo todos aceptan que hay que ponerse la vacuna a expensas de qué o por qué ahorita ya están llamando haciendo un llamamiento a regresar a clases oye espérame tantito a clase como lo dijo el señor Kaiser yo no voy a yo no voy a exponer a mis hijos a un probable infección o a una probable enfermedad o a una probable mortandad simplemente porque al señor del dedito que ahora ya no le cayó el anillo al dedo tan bien como le había caído le parece que pues vaya esto le puede reedituar sin mucho mucha popularidad por tener una actitud firme contra los los oponentes es una completa barbaridad y es una completa barbaridad que lamentablemente seguimos aceptando y seguimos y seguimos eh eh con concertando con las autoridades y con los poderes fácticos arajo la señorita Brenda que creo que en este caso la señorita Brenda creo que tiene mucho más conocimiento de lo que es la medicina de lo que es eh las ciencias de la medicina no podrá dejarme negar que utilizar como lo escribí eh elementos como bactericida para tratar de para tratar de acotar una infección viral es una completa estupidez tampoco vaya así habrá que me diga que el sistema que el sistema inmunológico eh ya no tiene ningún sentido y que el famoso eh la famosa inmunidad de rebaño pues nunca ha existido sin embargo vaya todos todos nos centramos y todos estamos centrados en las famosas vacunas si vacunas que no han llegado vacunas que no se han dispensado vacunas que muchos no queremos utilizar y que posiblemente no vamos a utilizar porque ya tuvimos covid porque ya nos hicimos las pruebas porque ya salimos adelante y porque finalmente el sistema inmunológico como todo proceso natural y del ser humano pues tiene debe llevar una evolución y debe llevar un tiempo ese es el sentido de la naturaleza que si es muy doloroso que nadie se quiere arriesgar que nadie quiere sufrir pues estamos perdónense ya los digo estamos sufriendo y estamos sufriendo bastante porque la situación económica en México en este momento no es grave es bastante delicada bastante delicada es crítica y nos quieren a nosotros manejar y estar dando a tole con el dedo con todas estas situaciones ahorita con la consulta de los expresidentes nos quieren dar a tole con el dedo con un montón de cosas y la situación no está mejorando en México la única constante en este la única constante que se dio en este sexenio como siempre lo dije es que iba a ser peor que el sexenio anterior y ahorita lo hemos ahorita lo estamos pasando pero la que está tan apurada por el coronavirus por la enfermedad y por esto que aceptan condicionarse sus propias situaciones económicas y financieras sacrificarlas en aras de un temor y un miedo que nadie ha podido esclarecer y nadie lo esclarece y nadie lo dice y nadie garantiza y la obligación del gobierno que debería ser es que dame los datos correctos dame los datos oportunos dame los avisos que realmente son los reales no tus datos no los datos de otros dame tus reales datos los que tú tienes haz que confíe yo en ti yo no confío en el gobierno yo no confío en las farmacéuticas yo no confío en nadie de los que ahorita me han estado diciendo haz esto haz aquello haz el otro y no confío porque simple y sencillamente utilizo mi raciocinio mi escepticismo mi conocimiento para dar cuenta de ello y por lo tanto señor Kaiser ingeniero señorita Brenda esa es la verdadera responsabilidad de un ciudadano ese conocimiento que nos que nos que nos erige como ciudadano y no nada más un dictado de normas y leyes que nos que nos medio que nos medio pondera como pueblo como pueblo pendejo que tenemos que seguir y condicionado a los dictados de una bola de hijos de la ciudad que no se hacen absolutamente ninguna responsabilidad de lo que están haciendo y yo me pregunto ¿quién carajo en su saldo juicio puede decirse ciudadano cuando está siguiendo dictados de una bola que durante más de 100 años nos han tenido con el con el pescuezo en el piso y que no nos han traído ningún beneficio al contrario nos tienen enfrentados unos con otros y no nos damos cuenta yo me enfrento contigo porque tú crees en el coronavirus y yo no lo creo yo me enfrento contigo porque tú crees en el pegue y yo creo en el borrachín yo me enfrento contigo porque la 4T es una pendejada y porque la meritocracia es la es la es la es la nueva panacea de la sociedad moderna es decir no nos oiga señor Víctor pero ahora con su con su pero ahora señor Víctor pero ahora con su esta cochinada que están haciendo ay cómo se llama ay la consulta dicen que es un parteaguas para que algo funcione mejor ¿usted cree eso? Pues mire mire este licenciado la la realidad la realidad es tan sencilla la consulta existe está vinculada a la constitución perfectamente es una ya es parte de la de la de la constitución desde la época de López Piquillo ya fue reformada por el gobierno de Peña Nieto si no tengo mal entendido es creo que el artículo 35 la sección 8 los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y habla perfectamente y se define perfectamente que la consulta es totalmente un derecho de la ciudadanía ojo de la ciudadanía no es un derecho del pueblo es un derecho de la ciudadanía no siempre condenado las palabras las palabras tienen un una fuerza tienen tienen un tienen un significado importantísimo y cuando estamos hablando de ciudadanía estamos hablando de una palabra que implica eso en la ciudadanía el conocer de la ciudadanía el saber qué es lo que implica la ciudadanía ahora se establece que la consulta debe ser propuesta por el presidente de la república o debe ser propuesta por por el electorado por los ciudadanos ustedes se recordarán que esta 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 consulta fue propuesta de inicio fue propuesta por el PEG y después no me recuerdo ya bien qué tanto pasó pero afortunadamente se aceptó por la por la Suprema Corte de Justicia y ahora esta consulta hoy hoy el día de hoy fue promovida y ha sido promovida por el INE por el Instituto Nacional Electoral ahora aquí la cuestión como yo lo dije y lo escribí lo he dicho hasta el cansancio es la pregunta qué tiene la pregunta porque se le se le puede bueno yo puedo hacer 20 consultas puedo hacer ahorita una consulta diciéndole a ustedes oiga oigan están ustedes de acuerdo en que los niños regresen a clases en agosto esa esa sí es una pregunta vinculante esa sí es una pregunta concisa esa sí es una pregunta concreta sin ambalajes sin ningún tipo de modificación o sin ningún tipo de cuestión ahí extraña no eso es lo que se necesita una pregunta concreta específica correcta honesta cuál es la pregunta que se hace para la supuesta juicio a los expresidentes pues quien tenga dos dedos de frente y la lea se va a dar cuenta de que no vincula a nada ni a nadie específicamente no se menciona ni al menos siquiera correcto tiempo específico se habla del pasado ok cuál pasado pasado este hace tres horas hace doscientos años pasado fue anoche o ayer el pasado que se menciona a quién a quién van a enjuiciar a quién perdón actores políticos actores políticos somos señor Kaiser usted señorita Brenda el licenciado todos nosotros somos actores políticos porque todo ciudadano es partícipe de un acto político la política es eso la política es ciudadanía y una consulta ciudadana es una es una es una condición política entonces cuando se habla un actor político bueno pues estamos todos metidos en el ajo la pregunta más generalizada más absurda más estúpida que se pudo haber ocurrido se ocurrió para esta consulta lo cual provoca que la consulta sea una completa estupidez sea totalmente una idiotez y además hay que considerar lo siguiente y eso lo escribió lo escribió muy bien este el este perdón Rivapalacio para que la consulta pueda ser eh eh aceptada y para que la eh para que esto pueda funcionar y fructificar se necesita que voten treinta y siete millones de de electores de ciudadanos que voten por un sí vamos a pensar que los treinta y siete millones que vayan a votar si cuarenta millones de electores a responder una pregunta que ni ellos mismos entienden que ya eso ya es un acto ya es un acto pero es que por lo mismo lo hicieron porque tienes el dato de cuantas personas fueron a votar y ves que no hay ese número de votantes entonces mucho menos para una una consulta que digamos que no es tan obligatoria o tan pues sí como el como la votación no es tan trascendental pero aún así aún así vamos a darles el beneficio de la duda vamos a pensar o vamos a imaginar o vamos a anhelar que la consulta pasa que la pregunta pasa ¿sí? y que y que todos estamos de acuerdo en que se vaya a un juicio a personas que no se mencionan en ningún sitio ahora viene de la segunda parte ¿sí? vienen los procesos de este los procesos que emanan de cualquier tipo de situación como una consulta como una votación electoral y todo ¿qué es? ¿están de acuerdo todos en que la consulta estuvo bien? ¿les pareció que la consulta estuvo bien llevada? y entonces va a venir un proceso de meses semanas meses donde todo el mundo diga no es que aquí hubo pérdida de esto es que acá se metieron las boletas es que esto no estuvo bien llevado es que el INE no hizo aquello es que los oponentes hicieron lo otro ok bueno y luego ya para cuando nos demos cuenta de que la consulta tal vez nuevamente logró atravesar también esa circunstancia esa opuesta esa posición entonces viene la mejor parte a manos de quien y a cargo de quien va a quedar los dictados que se emanan de esa consulta nuevamente va a quedar a juicio mano y orden de la suprema corte de justicia de la nación de las autoridades de la fiscalía y otra vez vamos a regresar al mismo punto desde donde partimos hace tres años entonces aquí caramba nos están dando a tole con el dedo y nos están revolcando la gata a cada rato y luego la mayoría de la gente está pensando que realmente estamos activando un sistema democrático de participación ciudadana no es cierto no es cierto y luego estos señores luego estos señores que están ahorita en el poder van a sentirse atacados señor Víctor van a decir que otra vez la suprema corte de justicia que la oposición o que toda esta gente no quisieron estar a favor y se van a sentir que son atacados que no está bien que o sea volvemos a lo mismo bueno ahorita que salí en el en el ahorita que salí en el exabrupto disculpen porque mi hijo se salió este hay algo que si alcancé a escuchar y es todo esta lo que dice el señor Víctor tratole con el dedo lo que dice el ingeniero de que si es un es un circo de lo ridículo lo que Brenda dijo no tiene ningún sentido porque estás midiendo la cantidad de votantes todos esos puntos obviamente son ciertos ¿por qué? porque son componentes del mismo problema hay algo que yo bueno yo al menos si traigo un pollito personal con el INE ya he explicado las razones de sobra obviamente he dicho este sistema cargado para los que tienen dinero porque el caso de Margarita Zavala es emblemático de una democracia que endémicamente no nació enferma se enfermó y nunca nunca se preocuparon por atender la enfermedad extrapolando un poquito el comentario del señor Rocas de que estamos buscando por ejemplo que están buscando de donde vino la peste bugónica y aquí en el caso del INE nadie supo en donde se corrompió un organismo que supuestamente ya estaba totalmente saneado hay algo de la consulta que llama mi atención y es que solamente se promocionó a las mañaneras el INE no hizo absolutamente nada por promoverlo no jaló los hilos como mueve todas las elecciones no metió los recursos que se supone que estaban autorizados para para promocionar hubo publicidad o sea estamos hablando de que no están haciendo y esto es como dicen lo legalmente vinculante hubo publicidad hubo publicidad pero simplemente nada más que no hicieron no formularon la pregunta como la estaban formulando en las mañaneras o en otros actores políticos que están a favor de Morena yo tengo por ejemplo yo tengo un hecho personal ellos de ellos de ellos de Morena los de Morena si estuvieron diciendo que la consulta era contra los expresidentes cuando en algún momento la pregunta se vinculó a expresidentes pero tenemos aquí un problema de algo yo digo que nada más fue como una manera de lavarse las manos yo si quise hacer algo no se pudo no se hizo no votaron también o sea no digo no estoy justificando para nada al INE simplemente estoy diciendo así tal cual como se estuvo porque si estuvieron inundando la televisión con la consulta yo lo recuerdo incluso en algunos programas de televisión en algunos noticieros aquí locales vinieron los delegados del INE y estuvieron promocionando la consulta popular estuvieron ahí fue donde yo saqué la información donde vi que habían cambiado la pregunta y eso fue por parte de la Suprema Corte de Justicia que fueron los que o sea que vamos a por la consulta pero vamos a cambiarle vamos a cambiar el contexto de la pregunta pues si vamos a descafeinar la pregunta pero tenemos tenemos un pequeño problema y es ahí donde no agarra sentido es ahí donde yo no entiendo entonces para qué demonios gastan el dinero y para qué la pregunta debería ser tengo que hacer valer la constitución sí o no el problema de lo que están hablando todo va lo mismo pero es el problema yo tengo un dicho que dice cuando el día empieza mal la noche va a terminar igual el problema aquí es un problema de institucionalidad todo mundo manoció todo esto el INE trató de filibustearlo por todos los causas posibles llamado Lorenzo Córdoba y el desdén más absoluto pudo haber sido algo de ok dale lo que quiere dáselo como quiere y aún así la propia encuesta y la propia consulta hubiera se hubiera desvirtuado es una era un edificio que no se puede mantener solo pero en el momento en el que ya le estás metiendo grilla al asunto que Morena toma por su parte facciosa y partidista y convierte esto como bien lo han dicho ustedes como bien lo dijo Brenda estás midiendo el agua a los camotes cuántos números de votantes lo dice el señor Rocas estamos siendo controlados por una pregunta que prácticamente no tiene ni patas ni cabeza y lo acaba de decir el ingeniero es prácticamente esto es no es un juego arreglado pero parece que está arreglado pero está tan arreglado que ya no sabes que si es una es como las aguas como las aguas del chavo ¿no? son de Jamaica pero saben a tamarín se ven como de limón y tienen textura de horchata ya no supieron ni qué hacer el problema está que para todos aquellos y obviamente que gacho que Kiki ya no se pudo meter porque si hubieran puesto la pregunta en change.org hubieran tenido mejores resultados no y aparte o sea yo ahorita que fui porque si fui a la consulta están hay un error en la aplicación que te está mandando a lugar equivocado o sea yo llego para empezar a donde se supone que tenía que ser la consulta y lo primero que me dijo el mismo funcionario de casilla es no es aquí es acá pero mira aquí está la aplicación y me da esta dirección y se quedan viendo entre ellos sí pero es un error que no vieron ellos o sea me vas a mandar o sea estoy aquí y me vas a mandar a 10 kilómetros a donde realmente es donde está mi padrón pero aquí lo está diciendo el INE o sea hay errorcitos sutiles y yo ya me esperaba un gazapo de estos ok igual estoy volví a ir y estoy viendo los blogs de la consulta sí dígame me voy a permitir me voy a permitir en cuanto me me den ustedes oportunidad de atajar un poquito señor si no para terminar yo creo que aquí es muy importante aquí es muy importante señor Caixa señorita Brenda licenciado es muy importante mencionar lo que comentaba el licenciado hace rato la cuestión aquí es tan fácil y tan sencilla como se llama se llama autogolpeo sí autogolpeo sí sí como dice licenciado ahorita va a resultar que como el INE no hizo su trabajo adecuadamente como la Suprema Corte de Justicia no hizo su trabajo adecuadamente el pobrecito gobierno y el pobrecito del PEG están más sentados ante la oposición y pues tienen toda la justificación ha hecho todo lo que ha podido y ha hecho todo con honestidad valiente ha tratado de echar adelante todo esto pero pues es imposible entre una oposición que maneja todo y eso es una completa falacia de entrada de entrada la pregunta que se insertó la pregunta que insertó el propio el propio Andrés Manuel López Obrador para la consulta porque la propuso la pregunta la pregunta primera la propuso para la consulta es correcto la Corte de Justicia de la Nación establecía los nombres de los presidentes y los establecía bien definidos no había ningún embalaje la cuestión es que por cuestiones de arreglos con la con la con la Suprema Corte de Justicia los problemas con los ministros las situaciones que se daban y por querer meter a huevo a Saldívar si el 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 chingado que todo lo sabe aceptó que le cambiaran que le modificaran toda la toda la pregunta él sabía perfectamente que iba cambiando la pregunta y el sentido de la pregunta si él iba a tener vaya una pregunta estúpida innecesaria inútil estéril lo sabía y cuando y cuando se dio a conocer que la pregunta se había modificado de la que él había de la que él había insertado a la que le a la que nos insertaron a nosotros entonces él lo aceptó le dijo está bien me parece bien la pregunta pregunta modificada específicamente por el ministro Saldívar su cuatacho de toda la vida que quiso meter ahí ya no sabemos nada porque pues ya le extendieron su periodo como ministro anticonstitucionalmente y ahora nos tenemos que fumar una pregunta que aceptó el mismo gobierno el mismo ejecutivo a comparsa del 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 poder judicial y emanado del instituto nacional vaya y manejado por un instituto nacional electoral que finalmente mal que bien pues también se ha hecho partícipe de todo este juego ahorita ya no nos podemos llevar a sorprendidos de que ay no y es que hoy mire pobrecito que bárbaro si no lo apoyamos no lo ayudamos no fuimos patrióticos no la madre desde un principio la pregunta estuvo mal y este cabrón la aceptó la aceptó mal y eso ya está ya en principio como dice el señor Kaiser lo que empieza mal termina mal pero no es culpa de uno como ciudadano no no y curiosamente cuando llega uno a la casilla cuando uno cuando uno se da cuenta nosotros como ciudadano es no darme cuenta no estudiar no anticipar no investigar todo este tipo de cuestiones porque de qué sirve que vayan ahorita a votar 15, 20, 30 millones de personas si las casillas están colocadas o no están colocadas si el PES aceptó o no aceptó de qué sirve no va a servir de nada lo que va a suceder es lo que siempre sucede el voto ciudadano el valor del voto ciudadano cada año cada mes cada día está más de meditado y sirve para cada vez menos para lo que debe de servir porque esta democracia no sirve no avanza no y ominosamente pagamos cantidades faraónicas tenemos la democracia más cara del mundo y cuando debe de relucir no reluce tenemos ahorita por ejemplo una de las cosas para empezar la maldita pregunta en cuestión ¿estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas desde ahí te das cuenta de que el juego ya valió más la primera ¿me repite la pregunta? ¿qué me quiso decir? segundo ¿qué dijo? eso es para empezar lo que te encuentras en una boleta rosa se la le hicieron como para cantimblas ándale ándale el señor me pregunta cantinflesca tres cuartillas vas a memorizarte eso que dice prácticamente para empezar la gente no pones un nombre salinas cabrón con eso no lo pusiste vamos a la segunda el número el número de casillas y la ubicación para dos distritos estaban prácticamente estamos hablando de un radio de 10 kilómetros cuadrados cuando en las elecciones normales se hicieron a menos de un kilómetro cuadrado de los focos de población estamos hablando de que no solamente estás o sea el INE tiene la tecnología tiene los recursos y la gente necesaria para llevar este tipo de cosas no lo hicieron porque lo dijo y lo dijo también el distrito estuvo con otro ajá no y aparte estuvo pegado con otro y estaba estaba a 5 o 10 kilómetros de donde yo vivo lo hicieron lo hicieron mal y lo hicieron a propósito que tan se ve que está orquestado para dar ese feeling esa sensación de que no me ayudaron como como se necesitaba y entonces este el mal los malos son ellos el INE ya trae un desprestigio desde prácticamente yo lo dije para mí es la la cruz de con la que voy a enterrar esa chinga institución y es el hecho de no haber avalado una candidatura indígena totalmente honesta totalmente plural e inclusiva como la de la comandante Marichuy y haberle dado un pinche palo de perro a Margarita Zavala para mí desde ahí eso eso fue la peor y hablando ahorita que se quieran para mí fue eso eso prácticamente no 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 ya lo demás estamos hablando de una candidatura presidencial ya lo demás era un circo y prácticamente lo dijimos aquí claro que ayuda Morena la atomización del voto claro que le ayuda al partido en el poder porque ellos son del poder ahorita porque en el PRI en su momento me hubieran hecho una consulta donde yo no quiero me hubieran hecho una consulta donde yo no quiero más que dos o tres partidos políticos donde quitamos quitemos a 500 diputados plurinominales qué onda por qué con todo gusto hasta ver ahí yo por qué tengo que decir supuestamente lo que dice y el viejito lo que quiere es de que lavarse las manos y diciendo es la voluntad del pueblo pero si yo no te digo que hagas tu trabajo ¿por qué no me hicieron esto? o sea para eso se te paga obviamente obvio exactamente hay una cosa que yo comparo mucho con el juramento hipocrático yo no me lo sé pero obviamente me lo sé de oíditas como dicen por ahí no de yo prometo ayudar al pobre ayudar al enfermo no sé algo así va el juramento hipocrático en el nivel de hipocresía yo creo que está como en el 70 pero conozco otro que es el 200% y es y si yo no cumpliere que la nación me lo demande y es la primera que se pasan por el arco del triunfo cuando eso pasa y eso entonces ahí eso es lo que yo digo ya la consulta si es un ejercicio democrático obviamente tienes que ejercer tu derecho y no voy a quedar como el hipócrita funcional de cuando ya por congruencia lo he dicho en el lapso de cuatro años es la única persona que nunca movió el pie y nunca cambió de renglón fue el señor Rocas la democracia no sirve esto es un fracaso hubo gente que hubo detractores incluso entre mismos periodistas que le dieron un una por así lo decir un bono de esperanza al peje y ahorita están escribiendo pestes porque porque se sienten traicionados y yo les dije bueno la pasión es tóxica pero francamente voy a llegar a mi trabajo y le voy a decir a mi gente sabes que no voy a hacer nada hasta que tú me hagas una consulta donde todos los compañeros de trabajo estén de acuerdo en que yo tengo que hacer mi trabajo si mis compañeros de trabajo si mis compañeros de trabajo no votan o no quieren votar no es mi problema exacto exactamente eso señorita Brenda es a lo que se reduce todo yo quiero yo quiero que se haga una consulta para cuidar a los presidentes bueno se va a hacer con esta pregunta no hace pregunta no quiero esa pregunta yo quiero una pregunta vinculante hacia los expresidentes específicamente no la podemos hacer clara, concisa y concreta yo no quiero una pregunta o sea él ya sabe qué es lo que se tiene que hacer hay una cosa que también por ahí a ciertos grupos como les he dicho a todos ustedes el único que lee el buzón de mentadas de madre de youtube es su servidor y les he estado contestando a algunos y es lo que me dicen muchos oye pero es que váyanse a vivir a Cuba que no saben de lo que están hablando yo le dije bueno estamos armando un debate pero si quieren que nos vayamos a Cuba pues échenle al cochinito porque yo no tengo dinero ni para cambiar número dos oye y los que te están criticando los que están criticando ahí que ya fueron a vivir o qué o viven ahí o qué estamos como 15 mil pesos para ir a Cuba con eso que hasta una casación no pero pues como les dije yo para qué chingados me voy a Cuba si está mejor Venezuela allá está mejor este y me burlo y me subo y me columpio ¿por qué? porque es algo bien turbio porque todo es proceso de propaganda y de cocohuacheo está bien pero pero esta esta como dicen esta división yo peleo porque por lo que yo creo yo peleo porque yo pienso no la pasión no ayuda mucho cuando tienes este discernimiento de todas las cosas y las pones en su lugar es muy difícil que te vean los huaraches cuando hablas de cosas diametrales la verdad y la congruencia que que en ese momento y cito un artículo del señor Rocas hace cuatro años lo que él dijo era prácticamente un anatema no podías decir esto no vayas a votar porque es un fraude lo que vas a hacer y toda la gente de alguna manera lo voltó a ver como el apestado eran diálogos de usted no sabe lo que está hablando y cuatro años después ahora la misma derecha llama a no votar no ir a la pinche consulta porque te están viendo los huaraches Fox acaba de decir todos los que votan son unos pendejos los que hace cuatro años estuvieron atosigando a la gente porque fueran a votar que fueron realmente los que no votaron por la derecha que son esos no son esos 30 millones porque los redujeron porque eran muchos más eran los que realmente no votaron por la derecha fue la propia derecha la derecha de algún momento se decepcionó se dividió se partió se jodió y quedó una izquierda y es lo que tenemos ahora una izquierda igual cavernícola sectaria voraz cavernícola y contradictoria y que vienen ahora vienen otra vez los chuchos pero versión recargada de morena porque se fueron desbaratando en estos tres años de gobierno que no pudieron hacer nada ni siquiera ponerse de acuerdo porque ganaron lo importante ok ganamos estados esta última elección que ganaron que ganaron porque vaya que ganaron de una manera indescifrablemente extraña aunque hayan ganado siente uno que perdieron mucho más de lo que ganaron como puso un meme ahí Brenda en el grupo a qué precio ganaron o sea no no llego a entender a lo que digo ok voy a ver la consulta analizo las cosas ok las cosas de la aplicación están mal puestas hay una falta de comunicación terrible llegas a la casilla pero al menos a donde yo fui en las dos que fui la primera por accidente que me manda la aplicación la segunda la que voy cuando ya me dice la chava mira tienes que ir acá ok gracias yo creo que mucha gente no fue a la segunda ocasión yo si fui pero veo que exactamente hay una participación no avasalladora pero hay una participación moderada no no es que la gente no esté yendo no es que la gente le valga madre la gente que le quedó cerca su módulo fue a votar fue a ejercer este derecho y la gente como lo dijo el ingeniero la neta que hueva 10 kilómetros o sea no tengo mejores cosas que hacer con mi domingo yo así lo veo en ese momento dije bueno pues ya estoy aquí chinga su madre pues voy pero si he visto que hay una participación moderada hasta ahí si dígame todo esto todo esto perdón todo esto que estamos aquí comentando y diciendo ustedes se dan cuenta termina termina siendo el mismo meollo del asunto esta consulta evidentemente es es un proceso es un proceso de popularidad electoral que solamente está beneficiando a un solo partido que es morena este proceso de consulta no está beneficiando al sistema partidista completo por eso es que la derecha y otras y otras vertientes más pequeñas dentro de la izquierda dentro de la derecha y otros partidos no están participando ni están haciendo un llamamiento ni a nadie le importa demasiado resulta promovida por el partido en el gobierno por los morenos por la este por morena y en la cual pues no quieren participar los demás porque finalmente por ante ello pues ellos tendrían un este un no no un beneficio sino al contrario una afección porque cuando hay elecciones o cuando son elecciones como las anteriores como las que acabamos de pasar pues entonces si todo se echa todo el dinero por la ventana se gasta todo lo que se tiene que gastar todas este todo está muy bien definido todo está muy bien explicado las casillas están todas muy bien colocadas todo me va a tener alegría de una fiesta cívica electoral pero ahorita como ya dimos cuenta como esto no es una fiesta cívica electoral ni tampoco va a ser algo que va a beneficiar a todos a todos los partidos sino nada más justificar la inacción constitucional de un gobierno como dice la señorita Brenda entonces pues ahorita si las quejas están a paso es que no me pusieron la casilla cerca es que no lo motivaron es que no lo movieron es que la pregunta está mal es que aceptó esto claro porque insisto estos no trabajan por nosotros jamás han trabajado por nosotros estos hijos de la chingada ninguno ninguno ni desde el dedito desde hasta arriba hasta ningún policía de tránsito ninguno de nosotros ni tiene esa 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 vertiente de de deber de poder hacia el deber entonces quiero sujetarnos a este tipo de condicionamientos de personas de autoridades de de gobierno es finalmente o estupido ha caído desde hace décadas eh perdón se cortó ¿verdad? no 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 nada más perdimos a la presidenta a lo mejor te se vuelve a meter no 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 échale échale el 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 problema insisto el problema no es eh no es lo evidente el problema es lo que no queremos nosotros eh evidenciar de nada sirve que vayas a una consulta a votar si tú mismo no estás evidenciando y evidenciando a los demás que esta consulta está mal de origen ¿de qué sirve ir a votar para seguir una recua de idiotas ¿sí? que también van a votar ¿para qué? para darles para darles la razón a estos hijos de la chingada es una completa estupidez ¿para qué te vas a vacunar? ¿para qué? para que todo el mundo diga ay eres muy responsable cívicamente eres muy responsable ¿sí? oye espérate cabrón no no es que sea yo responsable es que primero debo de ser consciente la responsabilidad la responsabilidad se empiezan desde la conciencia la conciencia empieza desde el conocimiento y el conocimiento empieza desde el razonamiento si yo voy a votar nada más porque todos mis vecinos van a ir a votar porque todos ellos tienen un coeficiente intelectual de menos 40 entonces digo ¿cuál es mi responsabilidad? ninguna no estoy siendo responsable y mucho menos estoy siendo cívico ¿sí? y mucho menos estoy siendo ciudadano si yo estoy viendo y me están diciendo que cada vez que me vacuno aparece una nueva una nueva cepa y que cada vez y que esto ya se está poniendo cada vez peor carajo y voy a vacunarme ahora la tercera ocasión porque todos mis vecinos tienen un chingo de miedo y ya están astasmáticos de la neurosis que tienen ahí voy a vacunarme con todos ellos perdón pero ni estoy siendo responsable ni estoy siendo un ciudadano medianamente aceptable estoy cayendo en la pregada y con todo ello estoy permitiendo como ciudadano desde mi nicho que estos cabrones hagan lo que hacen todos los días es lo que pasa con el tema de Cuba que estoy viendo que el señor Kaiser lo han estado atacando mucho carajo quien no tiene quien no tiene la capacidad el interés las ganas de conocer por qué pasó Cuba antes de la revolución cubana cuáles fueron los factores que llevaron a Cuba no 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 que vaya qué valor puede tener qué inteligencia qué razonamiento qué consideración qué conciencia para criticar lo que pasó con Fidel o lo que pasa con Cuba ahorita es simple y sencilla es una idiotez es para agarrar y mandarlos a rechingar a su madre y afortunadamente señor Kaiser yo no tengo que estar batallando con eso si tuviera estado batallando ya le hubiera yo tirado el este el pero es que pero es que de eso se trata no 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 es una es una cosa del jaloneo señor Kaiser pero es el mismo de hecho cuando nosotros empezamos esto lo leyó y ustedes lo leyieron me pasé bastante tiempo mucho esfuerzo en recabar toda esa información y no es toda me quedaron pero de veras decenas 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 de datos de otras empresas no solamente las companies decenas de 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 empresas americanas empresas lindas inglesas europeas españolas no hable de los españoles porque es otro mundo y sin embargo y en ese sentido no puedo decirles de otra cosa de otra de otra de otra forma siguen insistiendo que Cuba no es libre, como puta madre va a ser libre Cuba carajo, si solamente en cinco años tuvo tres independencias y tuvo dos revoluciones se necesita ser muy obtuso, muy ignorante, muy estúpido para criticar algo que no se conoce perdón, lo dejo pero ese es el no, 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 y eso lo respetamos mucho, pero es lo que yo le digo cuando hicimos esto, lo bueno que les hicieron deportes ahí está oyendo en la junta de fundadores fue de que señores, este vamos a salir al público, nos van a pegar hasta con la cazuela quien tenga la piel de cebollita o muy delicada, mejor que se vaya esto es golpeo de alto nivel, o sea ya por ahí el licenciado en deportes que es apasionado de Caín Velázquez, te van a llorar los chingadasos peor que a él pero hay que tener argumentos porque hay gente que solo habla por hablar, porque puede hablar o solo hay gente que puede hablar porque tiene boca, no, porque solamente la usa para decir cualquier cosa yo francamente los comentarios de odio hasta me apasiona leerlos porque entiendo el escaso razonamiento y el escaso conocimiento porque a veces no se razona sin conocimiento ya dijo usted ese proceso y cuando usted pone todo esto y yo lo comentaba extrapoló las tres entregas que hizo de esta entrega de Cuba para que sirve la historia con un video de Manuel Danan de los superamigues y dice si todas las empresas que expropió Cuba cuando usted mismo dice todas estas empresas se crearon con deuda cubana pero el nombre es de la empresa estadounidense cuando el que está poniendo el dinero la gente y los activos son los cubanos los únicos que prácticamente hicieron el préstamo en el banco pues fueron los gringos pero eso no les da la propiedad de la empresa y cuando les explica uno a estos a los adictos al libre mercado es que tú eres un agente del comunismo ruso tú eres un agente del Kremlin y esta errónea idea de que cuando cuando el maestro supera al alumno yo lo comenté hace pues ya un buen rato Rusia es el verdadero hijo de Estados Unidos es el verdadero alumno que aprendió no tengo un gasto militar ominoso porque no le debo a mis empresas las tengo sometidas mi gasto en educación en salud está balanceado con las finanzas públicas cualquier cuate que roba en Rusia está obligado a darnos a nosotros ¿por qué? porque es el negocio hay un video donde Vladimir Putin sienta literalmente a un empresario me lo vas a firmar y eso es lo que yo dije algún día si llegara aquí reyito y sentara Carlos Esdín ¿me vas a firmar este documento? estaríamos hablando de algo que es eso que lo están tachando autoritarismo no Carlos Esdín va y toma cafecito cotorrea con él y le da una promesa lo mismo hace Ricardo Salinas Pliego lo mismo hace Germán Larrea todos los grandes capitales han transado con Morena como lo hacían con el PRI entonces ¿de qué chingados se quejan? si todo cambió para seguir igual esas son las cosas que yo he dicho en un momento no los grandes cambios del país no van a llegar con esta administración solamente tendremos que calmar a los mismos capitales porque ninguna revolución se hace sin dinero todas las revoluciones no empiezan de la izquierda empiezan con dinero de la derecha que de alguna manera lo que hicieron los Castro en Cuba algunos les puede gustar algunos no les puede gustar bueno la historia y los iconoclastas ya harán pedazos los datos y los hechos ahí están esos son corroborables esos no son cambiables yo puse una bueno lo bueno que la única que fue a mi conferencia fue Breta yo conté algo al principio de la conferencia la historia la escriben los ganadores pero la verdad la cuentan los sobrevivientes y Cuba es una sobreviviente de esa de esa hegemonía que nunca permitió que son malos perdedores cuando cuando les ganan con todo el derecho de una guerra en el terreno que tanto Estados Unidos presume les ganaron los humillaron y los regresaron peor que pateados después vendría Vietnam y a todos les fue igual a todos los que les ha pateado el trasero o los que los países que le han pateado el trasero Estados Unidos han sufrido bloqueos consecuencias guerras y no se hable de lo que dejan y entonces esta esta dicotomía de las cosas de que apoya el libre mercado para que no te bombarde pierdes y vas a ser el guerrillero vas a ser el terrorista y vas a ser ahora no se que que término vayan a inventar para asustar a las nuevas generaciones pero es obvio es obvio que la maquinaria de la propaganda siempre lo he dicho está más cargada a la derecha y siempre hay una cosa en contra de la izquierda que desgraciadamente pues lo que nos vendieron compramos un pastel un día dice la analogía del pastel con el licenciado y con la presidenta de compramos un pastel de Francia pero había un gancito marinela adentro que pasó aquí y esto es lo que nos vendieron desgraciadamente yo decirlo no le doy la razón a mis detractores y a los que tanto me ventan la madre porque no yo si fui uno de los que voté y no estoy arrepentido por haber votado por este gobierno como si estuve muy arrepentido de haber votado por Fox ahí si es arrepentimiento y vergüenza aquí puede ser yo ya sabía lo que le tiraban pero en ese sentido es la congruencia claro que duele si pues ya lo sabía lo que iba a pasar esto era francamente esto pero a final de cuentas si salen esos pequeños contrastes de que bueno te quedaste en la línea de tu congruencia y nunca fui yo a atacar a una derecha que quiso las cosas igual porque las cosas siguen igual como en la derecha porque siguen haciendo los mismos negocios porque siguen destinándose las mismas sumas porque solamente hay un grupo de resentidos llamémoslo Claudia X González y toda la bola de idiotas llamémoslo Alianza Valemadrista Enrique Alfaro y otra bola de gobernadores idiotas que quisieron lo mismo que era una chequera que podían endeudar a cualquier estado pero una muy una muy diferente y esta si no me va a dejar mentir el señor Rocas una una es Enrique Alfaro en Jalisco y otra muy diferente es Cuitelaguas García en Veracruz y si los ponemos cara a cara son igual de idiotas no sabemos a cuál irle porque también me documento mucho de de lo que es la clave online y cada semana los comparto en este espacio y siempre que tiene letras del señor Rocas las pongo aquí porque atacar a lo que ellos dicen es que tú atacas a los que se suponen no estas son las cosas que tú debes de poner en la palestra este es razonamiento este es discernimiento de los datos y si tú no lo quieres ver entonces estás obnubilado eres un borrego eres una foca aplaudidora y nada te vas a sacar de ahí y esto se va a repetir si no se analizan estos datos eso es lo mismo pero si ahorita la presidenta iba a decir algo no sé si te interrumpí para que lo digas bien yo ya ya me estoy enfriando exacto digo y regresamos y regresamos e insisto y regresamos al mismo punto no hay absolutamente nada en este mula país no le puedo llamar de otra forma que pues lamentablemente es un mula país es una cruza entre caballo y burro que todavía no estamos bien a definir que chingados es si es caballo o si es burro pero bueno es un mula país y por un lado tenemos a la derecha como padre y a la izquierda como madre el caballo y el burro y finalmente tanto en un estado como como Jalisco como como en un estado como Veracruz tenemos los mismos padecimientos que en todos los demás resto de la república y las cosas no cambian y las cosas no funcionan y las cosas no no alivian no hay un desarrollo democrático no hay un avance cívico nos seguimos quedando en las mismas estupideces de décadas y décadas y décadas y no hay una concientización ciudadana y ese es el grave ese es el grave ya no peligro sino ya fue el grave el grave retroceso que ya que ya estamos ahorita padeciendo el darnos cuenta de que por más datos por más información por más oportunidad de conocer y de aprender que haya siempre ser mucho mayor la ignorancia arrasar el dato insisto lo que yo hice con lo de Cuba me costó me costó trabajo me costó mucha información me dio mucho gusto hacerlo porque reconocí y volví a a recordar cuestiones que me han quedado ahí un poco en la memoria de largo plazo pero lo impresionante es que realmente poca gente prestó atención a lo que escribí y en esa base pasa y pasa y sucede lo que sucedió y que lo dijo la señorita Brenda en su momento o el licenciado que avientas una pregunta de una cuartilla para una consulta ¿quién chingado no vale? nadie lo vale simplemente le van a decir vota no ¿qué sentido tiene ir a votar por algo que no tiene ni la más somera idea de qué se trata? ¿te lo está diciendo quién? ¿que alguien te está garantizando que la pregunta es vinculatoria? nadie te lo está garantizando entonces la situación aquí del mexicano es la más triste ignorancia la más triste el más triste fanatismo la más triste pérdida de conciencia porque poco a poco estamos estamos dejando en el en el en el retraso cosas tan importantes como el aprendizaje de filosofía como el aprendizaje de historia como el aprendizaje de etimologías como la como el aprendizaje de lo que de lo que de lo que es nuestra nuestro acervo cultural no nuestra cultura entre palabras como patriotismo esperanza fe democracia libertad y todo eso nos han hecho pendejos hasta que se han cansado este boladijo de la vida todavía en la misma pinche situación de toda la vida y no alcanzamos ni siquiera a a a a a concertar que es libertad no no alcanzamos a entender que es democracia no alcanzamos a entender que si cuba tiene millones de habitantes en supuesta esclavitud y teranía aquí en méxico tenemos 98 millones de habitantes 10 veces más en pobreza no alcanzamos a no alcanzamos a entender que si cuba tiene 11 millones de habitantes en supuesta falta de libertad en solamente en los ángeles existe aproximadamente un millón y medio dos millones de homeless nada más no y aparte ese dato lo hemos hablado con J.C. Blake extensivamente hemos hablado de eso muchísimo la cuna del capitalismo más salvaje hay pobres que viven en condiciones de pobreza a niveles subsaharianos o sea en la cuna de las libertades económicas hay gente pobre muriéndose de hambre de hecho por ahí Michael Moore sacó hace hace años un documental vas a tener techo vas a tener comida vas a tener vas a tener empleo y vas a tener alimentos para ti para sus hijos seguramente dirían oye pues a ver a ver de qué se trata y no tener que estar viviendo bajo un puente en una carpa ay que se me dolió a mí indefensos entre la violencia criminal y todo eso porque a mí me podrán decir todo lo que quieran de Cuba pero en Cuba hasta donde yo entiendo sí hasta donde yo entiendo y yo sé el crimen organizado está bastante controladito el narco y la drogadicción está bastante controladita que los dejan que se metan hasta que se que haya turistas metodistas que se meten de todo en los en los en los para gringos eso es otra cosa pero la población en general la población en el interior de Cuba es una población que vive bajo bastante seguridad evidentemente tienen carencias son libertades que se tienen que conceder a cambio de otras pero digo no puedes juzgar no puedes decir no puedes hablar cuando no tienes el mínimo conocimiento y cuando no estás haciendo un comparativo un comparativo este serio ¿sí? entonces insisto mientras sigamos en manos de youtuberos pendejos en mientras sigamos en manos de una meritocracia suban las manos si usted no es youtubero ninguno aquí somos youtuberos si si estamos en youtube yo siempre he considerado al paredón y sus conversaciones alineados de de algún lo lo he considerado un un ejercicio realmente importante de 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 ciudadanía trata nada más de abrir el 5 por arriba los 5 cuando el señor cae y se escribe algo lo escribe con toalla ahora sí con con datos con información de eso se trata cuando la señorita Brenda comunica o dice algo o cuando corte algo lo hace no nada más porque ay sí me pareció muy elegante me pareció muy muy propicio no hay un trasfondo lo mismo puedo decir del licenciado y todos los demás en el grupo podremos tener opiniones diversas podremos tener a veces sí opiniones contrastantes pero aquí lo importante es sí este no es un programa ninguno de nosotros somos youtuberos ni somos gente frívola ni somos personas este egomaniacas ni somos egoístas ni nada yo por mi cuenta y por mi parte ustedes lo saben que todo lo que escribo sale a las redes va para la gente va para la gente y el que quiera cambiar las is las os las us el que quiera editar y el que quiera compartir adelante eso es lo que yo aporto la libertad de mi expresión para que todo el mundo tenga la libertad de entendimiento y quiera compartirlo entenderlo o rechazarlo eso es lo que todos deberíamos de hacer eso es lo que ese sería un buen principio para entender para aprender para exactamente utilizar la civilidad y para ser vaya para ser ciudadanos y no estarnos resguardando toda la información como lo hace el gobierno como lo hacen las empresas como hacen este muchos youtuberos si guardarnos la información para beneficio y para que al rato nos paguen por pagar por pegarle o no pegarle y aparte la verdad no vende o que los metan al bote mejor me van a me van a censurar yo no voy a hablar de la consulta porque me van a censurar yo no voy a hablar de este yo no voy a hablar del pan porque tengo un cuate que es del pan yo no voy a hablar de morena porque mi prima es de morena yo no voy a hablar de esto no saben que chinguen a su madre todos cada chido a ella que haga lo su partido esa es la participación hay una cosa de un este monero chileno alberto mont que a mí se me hace sus dosis diarias a mí se me hacen imperdibles son perlas de sabiduría en una viñeta y hay un anarquista que dice yo nunca me vendía el sistema y luego sale llorando aunque si me decepciona que nunca me haya hecho una oferta al final de cuentas hay gente que no hasta ellos saben no son capaces de comprar algo pero ni tampoco se van a arriesgar a hacer una oferta hay por ahí también una el licenciado en deportes no me deja mentir con esto que voy a decir este oye te pienso pagar esto y cuánto no es que si te lo digo te voy a ofender pues a ver oféndeme y son esas cuestiones a ver oféndeme a ver que tan ofendido me siento pues si al final de cuentas digo una cosa ustedes lo saben es que esa es una de las grandes taras de la democracia las taras uno de los grandes efectos de la democracia es que no puedes ejercer una democracia en un sitio o en una sociedad totalmente totalmente injusta donde no hay equidad es decir cómo vas cómo vas cómo vas a hablar democráticamente o cómo vas a tener valores equitativos democráticos en una sociedad donde no existe equidad donde unos tienen más y donde otros tienen menos donde unos tienen el poder y donde otros no lo tienen no sé ni siquiera tienes una libertad y tienes una equidad para definir cosas siempre vas a estar sujeto ante otro por eso por eso palabras como comunismo o comuna socialismo o social las han degradado las ha transgiversado transgiversado oiga han hecho de esto de este concepto casi casi el diablo sí vaya populista comunismo inmediatamente piensan en Lenin piensan en Stalin piensan en Mao Zedong sí todo el mundo dice socialismo inmediatamente piensan en Cuba inmediatamente piensan en Castro inmediatamente carajo y ahí está ahí está el punto el punto raquítico el factor realmente denostante de lo que nosotros deberíamos de aprender y entender que la democracia por eso está en involución y no ha mejorado desde la época de los griegos lamentablemente desde hace dos mil seiscientos años no hemos tenido un avance en la democracia pues incluso ellos cuando la planearon ¿qué fue lo que dijeron? estamos como con la luna la luna la luna cada año tengo entendido que se aleja de la tierra se aleja de la tierra no sé si 10 o 22 centímetros cada año así está la democracia de nosotros cada año que ha pasado dos mil seiscientos años la democracia se ha alejado de nuestras edades y de nuestras civilizaciones entonces hasta que no seamos nosotros quienes dispensemos el conocimiento de una forma gratuita de una forma fácil factible entendible clara nosotros los mismos ciudadanos esto no va a cambiar porque ninguno de estos hijos de la ciudad ni del gobierno ni de los intelectuales ahora ni de los ni de los sabios ni de ninguno de estos hijos de la ciudad va a dejar salir nada porque estamos estamos en un sistema mercantilista en el que todo esfuerzo por definición debe de tener una retribución pero ante ese esfuerzo y esa retribución que yo no digo que sea injusto estamos estamos sacrificando la el conocimiento y estamos sacrificando la capacidad de aprendizaje de muchos otros nuestras libertades realmente las que nosotros ponderamos como nuestras libertades están condicionando el sacrificio de muchas otras personas ¿de qué sirve que yo tenga tanta información si nada más me la guardo para mí para mi beneficio cuando no le están brindando a los demás la capacidad de decidir y de tener un juicio justo propio correcto adecuado eso es una chingadera eso es una mierda eso es ser un hijo de puta eso es ser un capitalista eso es ser mercantilista ¿sí? eso es ser eso es ser un neoliberal y eso es ser de izquierda venderla al mejor postor hacen lo mismo las izquierdas se guardan información las izquierdas se guardan la información se guardan los datos solamente dominan consideran sus hechos y sus dichos como si fueran los únicos y por detrás del agua están mamando riquísimo del neoliberalismo del capitalismo del mercado ahí tenemos a López Obrador y a toda su familia muy de izquierda muy honestos muy correctos pero todos los que están a su alrededor viven pero maravillosa el triunfo el triunfo de la transformación todos los sistemas políticos hacen ricos de los que ganan mientras seguimos con una política de veras país bananero mientras seguimos cosechando esperanza fe mientras seguimos esperando que algún día la luz la luz la luz de la calle nos ilumine a todos ahí estamos de pendejos todos ¿sí? yendo a votar aceptando consultas ficticias ¿sí? pensando que por irnos a manchar el dedito ya estamos cumpliendo con una obligación de ciudadanía pensando que yendo a vacunarnos con vacunas que no sirven para un carajo estamos promoviendo promoviendo la conciencia en la salud carajo dejen de usar los pinches cubrebocas esos que nada más se están enfermando hay gente que yo conozco que usa el mismo cubrebocas durante tres cuatro días seguidos cuatro días es poco señor hay gente hay gente señor hay gente que no cambia de calzones en quince días exactamente ah pero me voy a vacilar porque soy muy consciente de la salud y del respeto a los demás ¿sabes? venga tu madre pinche esteroso ese es el problema ese es el gran problema y eso no se va a quitar de la noche a la mañana pero sobre todo no se va a acabar mientras la información que obtenemos no la compartamos de manera fluida gratuita ¿sí? pero sobre todo conocimientos que realmente tengan un respaldo porque de nada sirve que yo diga ay es que yo tengo el conocimiento de que el bactericida mata el virus oye no espera que no seas pendejo eso no es loco respalda lo que estás diciendo respaldalo ay es que es que el hombre sabrador tiene un furúnculo en la mano derecha ok está bien respalda lo que te está diciendo y dime por qué no se trata de esto o se trata de realmente información que ayude información que sirva para ejercer y para conocer nuestra ciudadanía nuestros derechos si todo lo demás ustedes me van a disculpar pero es puro pinto de caliente mejor para eso vámonos a hacer todos los videos de TikTok bailando ahí en calzones ¿no? tenemos más dinero no no a ver señor ya ya aventó un asteroide del tamaño de Anubis este no lo vieron mis ojos y lo estoy y lo estoy siguiendo y es que el señor Paco Rodríguez ya está en TikTok chale es que el medio es el mensaje o sea no no puede uno competir contra algo tan ominoso bueno yo ya estoy en la competencia ¿no? me dieron 100 pesos por una recarga ya con eso de hecho un día hicimos una transmisión a Iquique y su servidor y dijimos al final no no vamos a hablar más rico que Sobrador llegó el dinero de China llegaron 100 baros para tu recarga ya déjame hablar de esto ah perdón entonces no vamos a hablar mal de López Obrador pero si vamos a hablar mal de Rayito ¿está bien? no pues sí lo mismo que la chingada pregunta cambia la pregunta y se vuelve una cosa totalmente distinta el yo creo que lo que acabo de decir tanto de youtubers y de tiktokers es algo yo creo que nos deja por el programa de la siguiente semana pero en una generación o más que nada en generaciones rémoras que no no se no se identificaron con su generación sino que siempre se quisieron sentir muy de avant-garde tiktok es ese pequeño espacio de atomización desde los 30 segundos al minuto en el que si no me platicas una película para que yo la entienda no la veo si no captas mi atención en 30 segundos no voy a ver no voy a dar mi vida una hora para ver eso y eso es el si yo le explicara a alguien y eso es una experiencia personal de vida e incluso un maestro de lectura y redacción me regañó y me dijo sabes que cometiste un error muy grande leíste dos libros muy avanzados para tu edad y pero si los entendí si me gustaron no es que los entiendas no los tienes que ver leído y entonces ¿qué tiene de malo? no vas a ver el mundo igual no lo vas a disfrutar igual y esos dos libros fueron ah no eso lo leí a los 12 años eso 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 fue eso como dicen eso eso esos eran diversión para el ganso no los libros que yo había leído fue fue este el Quijote de la Mancha y la Divina Comedia y desde ahí fue fue como que y ya después de ahí pues todavía le aboné peor porque ya pasaste de pasaste directamente de las grandes obras de la humanidad y después se te ocurre leer Siddhartha estás loco o eres masoquista y sí y desde ahí empieza no y es como le dije yo a alguien si tú hicieras un TikTok explicándole a la gente por qué tiene que leer el Quijote de la Mancha la mayoría no no lo va a hacer en 30 segundos y el que lo haga y esto quiero que quede así dicho por mis palabras tiene que ser o muy sensible o muy talentoso porque de cabrones no hay una pinche cosa de ese libro que no te cambie como decía aquella pregunta idiota aquel candidato dígame tres libros que le había marcado su vida si no has leído ni tu propio pinche libro porque estaba presentando su libro en la fila aquí de Guadalajara y Peñita no supo es más dijo la silla del ahí todavía no era candidato todavía no era oficial pero ya no si era ya era candidato ya era presidente ¿no? no ya era candidato no era candidato fue en la fila del 2011 no pero era era candidato era candidato todavía no era oficial ¿no? creo que y en eso citó citó la biblia citó mal la silla la silla del águila de Krause que por cierto era de Carlos Fuentes y después Carlos Fuentes un escritor francamente mis favoritos también pues lo haría a pedazos ¿no? pues le dijo pues tiene derecho a no leerme ¿no? o sea la gente tiene derecho a no leer un autor y también o sea no te quieras adornar que eres muy cibarita pero pero no muestres los huaraches y en ese sentido si la gente incluso hubiera tiktoks de estos gazapos no entendería el contexto en esta parte yo creo que es muy importante hacer hacer hincapié en que dentro de las muchas cosas pues que nos ha traído las tecnologías el acercamiento entre las entre los individuos el entendimiento de otros pensamientos o intentar entender también nos ha traído como consecuencia la frivolización total nos ha traído como consecuencia el ya no tener una argumentación profunda nos ha traído como consecuencia una una luz de mentiras y verdades que no tienen ninguna relación con la realidad y sobre todo algo que ha sido de veras lo más nefasto de todo de las nuevas comunicaciones y las nuevas formas en las que nos interactuamos que es esa premura esa prisa por tener todo así inmediatamente por aceptarlo por retenerlo por beneficiarnos de ello ya no ya no queremos ya no queremos este gastar nuestro valiosísimo tiempo en aprender nada esa es la diferencia entre aprender y educarse educar educar implica que a ti te digan qué es lo que vas a hacer cuándo lo vas a hacer y cómo lo tienes que hacer aprender implica que sea uno el que se toma esos factores propios el que tiene uno esa 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 autoridad juicio propio para saber qué es lo que vale la pena o no aprender y ese es el punto en el cual hemos caído con todo esto de las redes sociales todas estas cosas que ya no sé si no sé cómo no sé no sé mucho más conveniente porque somos realmente somos muy huevones somos bastante bastante huevones si nos es más fácil que un pendejo nos diga oye sabes qué pues es que la curva la curva la curva del COVID está aplanándose o sabes que es que la consulta la consulta es manipulatoria sabes que Cuba es un país es un país tiránico digo es mucho más fácil porque nos reduce nos reduce esa capacidad que a nosotros ya que a nosotros nos pesa ya por situaciones atávicas de tener que de 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 toma de decisiones si realmente somos siempre hemos sido si una 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 especie gregaria siempre hemos sido una especie que necesita busca el COVID y el acompañamiento de otros habremos algunos extraños sujetos que a todo el mundo manda la chingada y que no se deja que no se deja convencer por nadie si pero la mayoría la mayoría de la humanidad somos gregarios y nos gusta mantenernos cerca de los que tienen o de los que sustentan poder y ahorita pues es mucho más mucho más evidente que preferimos escuchar un un mensaje de un youtuber que preferimos escuchar un mensaje de 10 segundos que preferimos que nos digan que es lo que tenemos que pensar digo eso ha sido una consideración de ahí que yo invoco pido constantemente a las personas que traten de ejercer su capacidad y aprendizaje no educación y aprendizaje aprendan investiguen hagan conciencia la escuela lo decían en una frase ustedes se acordarán si lo peor de mi educación lo peor de mi vida ha sido la educación que he recibido en la escuela algo por el estilo decía entonces insisto cuando nos quitemos y cuando seamos conscientes de que la educación que recibimos de las doctrinas de los dogmas y de las autoridades es lo peor que nos puede pasar que lo podemos contrarrestar con un aprendizaje propio con un juicio propio entonces tal vez algún futuro no sé dentro de a lo mejor otros dos mil quinientos años podremos tener la capacidad de elegir perfectamente y una democracia realmente realmente eficiente pues ahora sí que con todo lo que ha dicho el señor con todo lo que ha escrito francamente es como que si usted no entendió es porque no quiere señora presidenta algo que añadir pues no creo que ya quedó muy claro usted dice señor ingeniero pues simplemente de que si vamos a realizar consultas pues que hagamos preguntas concretas ¿no? y que tanto como el instituto que se encargue de realizarlas tanto como las preguntas que se formulan y y los encargados de hacer este tipo de cosas pues lo hagan pues lo hagan de la mejor manera ¿no? o sea que no se vea así como que estamos atravesando por un circo no sé como una payasada eso es lo que realmente molesta y que dejemos de fanatizarnos tanto como por la derecha como por la izquierda sino que se debe de trabajar por un bien común que es tener un mejor país que como dice el señor Rocas es un país bananero y yo no sé teniendo un país tan fregón como el que tenemos donde tenemos diversidad de clima de cultura de comida de donde la gente que viene de otros países se emociona tanto al vernos o al o al ver o escuchar este tanta cosa tan fregona y tan chingona que hay en este país la verdad no entiendo por qué estamos así por qué no somos un país mejor por qué si realmente entre nosotros cuando vemos una persona extranjera somos muy cálidos por qué no serlo entre nosotros mismos por qué no trabajar todos por algo bueno por algo bien por qué no explotar las cosas que tenemos como buenas por qué no explotarlas para algo de beneficioso para todos pues sí esa es la idiosincrasia maldita que arrastramos no es como una lápida pero bueno señoras y señores son dos horas veintiocho minutos y cincuenta y cuatro segundos de tortura efectiva más los lapidarios y directos historizazos que da el señor Rocás que prácticamente nos adornan nos hacen subir a la primera división y francamente cualquier persona que se pusiera a debatir con el señor yo creo que sale llorando directamente con su terapeuta todo lo que me dijo todavía me duele nosotros ay es otro fin de semana esto esto no es nada la vida la vida me ha tratado peor y mira aquí estoy pero a final de cuentas este agradecidos y honrados de de seguirlos teniendo aquí francamente es un espacio que está libre de sesgos y que pondera todas las opiniones por muy dolorosas que sean mientras sean documentadas yo lo he dicho la verdad no vende pero francamente pues es mejor tenerla oye y te fijaste que hoy no tuvimos tanta censura como en otras ocasiones es que no traigo el chicharrón y como que es como ahora me pegué directamente del modem a lo mejor por eso no se fue tanto la señal pero pues ahí parece que el señor Rocás ya también ya se congeló pero igual si todavía está aquí agradecerle obviamente que también estuvo nuestra presidente y el licenciado en deportes que estuvo en segundo plano apoyo moral no pues al contrario muchísimas gracias porque ya sabe que aquí vendemos churros y no chayotes y si esto le gusta recomiéndeselo a sus amigos y si no le gusta recomiéndeselo a sus enemigos ya sabe que aquí vamos a estar para lo que se ofrezca este vamos a esperar dos minutitos a ver si el señor Rocás se descongela pues deja 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 de tengo la cámara ah bueno lo que dijo el señor es muy estoico los estoy escuchando los estoy escuchando por eso dije dije claro ahí está está presente ya me estaba asustando dije que dice que dice ese güey de multimedios avísenme y bueno este pues ya sabe esto va al rato para youtube y si quiere mentarnos la madre ya son bienvenidas yo las leo todas y todas me respondo dígame les agrade ahora si deja corto la cámara listo les agrade mucho tiempo yo sé que todos todos necesitamos todos de una situación de mayor comodidad financiera económica yo sé que todos tenemos en algún momento el anhelo el sueño todo lo que hacemos que tanto trabajo nos cuesta y que tanto esfuerzo nos representa pues tuvieran algún momento algún tipo de retribución que motivara más sin embargo lamento decirlo esto esto que hacemos muchos el señor Kaiser yo el señor Cuadro todos en el paredón la señorita Brenda pues lamentablemente es 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 algo que no va a tener una retribución pronta ni siquiera remota es un trabajo que tenemos que hacer esto es la verdadera ciudadanía esto es la verdad este es el verdadero concepto de lo que es el el conocimiento y el aprendizaje la responsabilidad ciudadana para adelante este espacio yo por eso yo por eso me atrevo a participar con ustedes porque al igual que el índice político al igual que algún otro ofrecimiento que me hicieron para que yo publicara o escribiera pues evidentemente yo no recibo nada y no quiero recibir nada ni espero recibir nada porque me siento estoy yendo junto a un principio y yo soy una persona que quiere que quiere que quiere saberse de principios y los principios los principios no se concertan no se tranzan tal vez se puedan modificar en algún momento a través de los años pero los principios son 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 las pocas libertades de las cuales gozamos o una o de las muy poquísimas capacidades de libertad que tenemos entonces uno de mis principios es siempre ser muy 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 claro compartir todo lo que yo pueda saber todo lo que yo pueda tener compartir con todo que quieran para juicio propio y no estar y no estar como todos estos hijos de la chingada del gobierno empresario del estado lo que quieren aprovecho de ellos y de su egoísmo así que por mi parte les agradezco a ustedes les agradezco a ustedes toda su atención les agradezco siempre su invitación y a todos los que a todos los que ostentan un poder como el mundo económico político mi más sincero chinguen a su madre me despido de ustedes los quiero mucho aunque a ella no le guste muchísimas gracias señor Roca esto es la terapia de cada semana no hay este obviamente ya al contrario gracias a usted por todas estas palabras y todos estos momentos que nos todos esos rocazos que avienta rocazos exactamente rocazos a la cabeza el hashtag ahí está este obviamente ya lo vieron aquí y obviamente también este pues que seríamos nosotros y nuestro presidente nuestro licenciado en deportes que ahorita le comparto una de esas satisfacciones lo bueno que hay testigos te acuerdas esas borracheras que nos poníamos con los ministros italianos de cultura y de seguridad así que hemos tenido hemos tocado el Olimpo así de como los mortales que se robaron el fuego este en esa exposición de de Nueva Arbosa que por cierto se me ha olvidado visitarlo ya es hora de hacerle una otra visita al Museo Campo que nos invitó a una exposición de Tutankamón que francamente este son experiencias de vida imperdibles y otra también ahí a al el círculo de periodistas que también fuimos a una toma de protesta que son retribuciones no necesariamente monetarias pero si son de una satisfacción de saber que uno está haciendo algo de que uno no está parado y dando vueltas en círculos este que hemos tenido y prácticamente pues también la amistad y las letras del señor Rocas madres son son una cosa imperdible son algo que ya es una amistad de más de cuatro años con el señor Rocas primero de Pempals y ahora ya pues aquí en este espacio que humildemente pues es tan suyo y usted sabe también usted es aquí este parte integral ya no lo podemos decir este no es un no es un invitado es parte integral de esto y nos ha dado ese roce de la primera división y francamente pues cualquier persona pues si tiembla ¿no? cuando ven cuando ven nombres así obviamente pues el señor Rocas tiene una pluma más prodigiosa yo todavía sigo atascado en el ABC de mis primeras letras todavía no termino las planas de mi maestra de primaria pero en ese sentido bueno queremos agradecerle a todos los que nos hayan aguantado y más que nada pues porque pues al rato voy a subir esto a YouTube yo ya espero yo soy el community manager yo me dejo las cosas más fáciles o más difíciles pero lo digo lo sigo diciendo las opiniones consensuadas y argumentadas no son fáciles de digerir y siempre van a ser atacadas pero yo agradezco los comentarios inteligentes y me río y agradezco las mentales de madre cualquiera de las cosas aquí está su servidor como siempre cada semana las enfermedades mentales la desgracia el empobrecimiento ilícito y la terquedad van a seguir en el paredón les agradezco muchísimo que hayan dado dos horas treinta y seis minutos y cincuenta y ocho segundos de su vida para hacer este programa cuídense mucho y ya saben que ahí nos vemos hasta luego gracias gracias hasta luego elvis deja la habitación en tres dos uno no ¡Gracias!